Son las nueve y media de la mañana, de Ciudad de Cali, le damos los buenos días desde El Mirador de Verano. Pues sí, muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo programa, arrancamos El Mirador de Verano. El Mirador de Verano El Mirador de Verano ¿Qué reflexiones continúa? Empezando por la del terrorismo. Ayer volvió a ocurrir en Francia, en concreto en Normandía, cuando dos individuos asesinaron a un sacerdote mientras oficiaba misa y hirieron a varias personas más, precisamente cuando estaban en un acto religioso en el interior de una iglesia. Ya ven ustedes que, desde luego, el terror no conoce límites y parece que esto, desde luego, la pretensión es subir un nivel más, si cabe, los macabros acontecimientos que estamos viviendo en las últimas horas. Bueno, pues hay quien se está tratando de empeñar en que esto se trataría de una guerra santa contra los infieles, que ya ven ustedes quienes somos los infieles. Entre tanto, el Papa, desde luego, trata de calmar un poco esta corriente porque para nada va a estar de acuerdo y llama, por supuesto, a la condena de estos hechos, pero al hermanamiento con las distintas religiones porque, por supuesto, que el Islam, como el propio Papa indica, no es una religión de guerra, sino una religión de paz. Bueno, pues veremos si en esto también se va despejando el panorama. Entrando o adentrándonos, mejor dicho, en nuestro país, pues el clima parecido, el clima político, les digo, brumoso e incierto. Hoy, segunda jornada de consultas de su majestad rey con los líderes políticos, después de la primera de ayer poco se ha despejado, después de la de hoy veremos a ver qué da de sí, pero el panorama, como les digo, eso como ha amanecido el día, brumoso. No parece que se tenga muy claro cuál va a ser o cuáles podrían ser los posibles pactos para la nueva investidura de un nuevo presidente. En cualquier caso, ya ven ustedes también en estos jornadas de reflexiones. Bueno, consolemosnos ya adentrándonos aquí en la capital, en que está nuestra particular cuenta atrás y ya, bueno, quedan horas. A partir de mañana, esta casa se desplaza al muelle para tratar de participar y hacerles partícipes a todos ustedes del evento del verano, la regata de grandes vereros que desde hoy mismo ya empezarán a recalar los buques y, como les digo, desde mañana, pues trataremos de llevarle todo lo que allí ocurra hasta sus domicilios. Bueno, el evento del verano del que esperemos disfrutar, hacerle disfrutar y, bueno, que por lo menos nos haga olvidarnos de todas las malas noticias que estamos teniendo últimamente. Bueno, Anabel, buenos días. Buenos días, Miguel. Eso esperamos, sobre todo a los gaditanos y visitantes, que van a ser muchos los que estén por Cádiz durante esta semana, mitad de la semana y el fin de semana, para disfrutar no solo de la gran regata, sino de Cádiz capital y todo su entorno. Bueno, olvidar es difícil porque si encendemos la televisión, leemos las portadas de los periódicos, leemos la prensa, es difícil no estar informados, hay que estar al día, hay que estar en solidaridad con los más desfavorecidos en esto del terrorismo, que son muchos, somos todos los afectados y, sobre todo, pues tener en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. También, lo que decías, Miguel, esto hace que aumente la seguridad en todos los grandes eventos que están ocurriendo en Europa, sobre todo, y también en nuestro país. Bueno, pero tratemos de darle normalidad, nos vayan a ganarnos también en la batiza. Esto es una batalla que tenemos que vencer nosotros, si tenemos el bien, a ver si triunfa, que es lo que queremos. Bueno, vamos a hacer otro repaso por la información de esta jornada y comenzamos por, hablándoles de que un juez procesa siete altos cargos de Huelva por el caso de la formación. El magistrado observa presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El Partido Popular, por su parte, procesado por destruir el ordenador de Bárcenas. Y Echenique justifica haber tenido a un asistente sin contrato durante más de un año. El dirigente de Podemos admite que no hizo las cosas bien al tener un asistente que no pagaba la seguridad social. Hablamos de Europa, que anuncia que se desconvoca la huelga del SEPLA. Y de Bruselas, que dará dos años más a España para corregir el déficit. Y en materia de terrorismo, el yihadismo da un salto cualitativo en Europa con el ataque a una iglesia, como bien comentabas. Los terroristas graban en vídeo el degollamiento de un cura en Normandía. Ya esto es que supera... No, no, no tiene ni idea. Lo que puede suceder, todo lo supera. Y las presidenciales de Estados Unidos, Hillary Clinton, hacen historia como primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Y en materia de investigación, atención, eso te va a gustar, la oveja Dolly, que sigue viva gracias a cuatro clones sanos. El haber dejado las últimas noticias Hillary Clinton y la oveja Dolly no guardan relación, ¿no? No, ha sido simplemente hacer el sumario de información. Pura casualidad, por lo menos un guillo a esta hora de la mañana, me lo van a permitir. Bueno, y volviendo aquí a la capital y a la provincia, ¿qué más les contamos? Pues les contamos, por ejemplo, que la Diputación ha firmado los convenios por las entidades empresariales, con AG, Confederación de Empresarios, Confederación de AMEP, de Mujeres. Bueno, vamos a ver si eso también reporta beneficios para la provincia, como confiamos. También, felicitaciones nuevamente a la Policía Nacional porque han hecho caer una red dedicada al narcotráfico en Cádiz. Una operación en la que han detenido a seis personas. Bueno, de ello también le daremos cuenta a lo largo del programa. Y nueva agresión, eso sí que lo lamentamos, a dos médicos y un celador en el centro de salud de la línea. Bueno, pues sí que a ver si los calores del verano no nos llevan por mal camino. También les contamos que los representantes de cuatro modalidades, estamos hablando de carnaval, pretenden llevar a los partidos sus inquietudes sobre la reforma del COAG. Y ya entrándonos o adentrándonos en materia de Gran Regata, 80.000 nuevas plazas de refuerzo en cercanía. Pondrá a disposición Renfe para estos días, para que todos que quieran venir a la Gran Regata lo puedan hacer por tren. Bueno, y en cuanto al día brumoso, ¿no? ¡Qué día maravilloso! Eso, como decías, además hemos pasado de tener altas temperaturas y Levante, aunque anoche ya se calmaba, pero seguía estando ahí, a una temperatura bastante más baja. De hecho, estamos en el mapa de España donde más, nosotros y en el norte del país, donde más bajan están las temperaturas. Se me ha abierto el mundo aquí, ya verás. O sea, hoy tenemos en torno a 25-27 grados de máxima, cosa que está muy bien para aquellos que tengan que trabajar, no tanto para los que veranean, que esperan un sol. Bueno, creo así. Pero bueno, también se agradece dentro de lo que cabe un día como hoy para refrescarnos un poco. Hombre, mejor eso que el Levante. Vamos a ver, previsión para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy, en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 30 grados de máxima y los 21 grados de mínima en Puerto Real. Los vientos serán de componente oeste flojos en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos nubosos de tipo alto a primeras horas del día en la sierra con brumas en el estrecho. Las temperaturas sin cambios en ascenso oscilarán, entre los 35 grados de máxima y los 20 grados de máxima. Los vientos soplarán del oeste y de levante flojo en el estrecho, tendiendo a variable por la tarde. En Andalucía habrá nubosidad de evolución en las sierras orientales, con nieblas matinales en el Mediterráneo. Las temperaturas sin cambios en ascenso fluctuarán, entre los 40 grados de máxima en Córdoba y los 19 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán de componente este en el extremo oriental y del oeste flojos en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. La tabla doleajes y mareas No nos importaría a más de uno, desde luego. Bueno, vamos como cada mañana, desde El Mirador, a asomarnos también por la portada de los periódicos. Vamos a ver primeras páginas de nuestros compañeros del papel, comenzando por Diario de Cádiz. Bejer pide auxilio contra las viviendas ilegales en El Palmar. El alcalde hace un llamamiento a Junta y Fiscalía porque, así asegura, estamos desbordados. Y la fotografía de portada dice así, he vivido un calvario. ¿Quién lo dice? El exdirector de Salesianos, que pide dar cafetazo y recuperar su vida. López Luna, entrando ayer en el Salón de Actos de la Inspectoría de Salesianos en Sevilla. También destaca Diario de Cádiz en su primera página que denuncian el doble rasero salarial en las oficinas de turismo. Un sindicato advierte de que las empleadas temporales cobran el doble que las fijas. Y los grandes veleros piden paso en el muelle. La gran regata convertirá la ciudad en el parque temático de la navegación a vela. Y por último destaca también Diario de Cádiz, como puede ser menos, los yihadistas llevan el terror a una iglesia y deshuellan a un cura. Vamos, pasamos página y nos asomamos a la portada de La Voz. Piden la división de la concejala de la mujer de Cádiz por parcial y sectaria. El PP acusa a Ana Camelo de vilipendiar la figura de la gaditana Mercedes Formica al retirar su busto. Y la fotografía de portada para Ara Malikian que toma el baluarte con arco y violín, el virtuoso del violín en un momento de su actuación en el baluarte. Y la Diputación y la Confederación de Empresarios de Cádiz que se unen para tratar de impulsar la formación y el empleo. Y por seguridad Airbus prohíbe a su plantilla jugar al Pokémon GO. Vamos a asomarnos al Dida Cádiz, desarticulada una red de venta de estupefacientes. El pasado fin de semana se llevaron a cabo registros en varios domicilios en distintos puntos de la bahía. Y la fotografía de portada para la pintada de los trabajos en ese paso de peatones dice así, un lavado de cara muy inoportuno. El consistorio está procediendo a mejorar la imagen de los pasos de peatones en el entorno del muelle. Con poco acierto, pues esta actuación ocasiona más atascos de tráfico. Y en cuanto al exdirector de Salesiano, también destaca al Viva Cádiz su comparecencia de ayer en la que dice, el exdirector sigue creyendo en la justicia. Y en lo social, sigue adelante la moción por las maltratadas, el alcalde solicita a la oposición que la retiren. Y en cuanto a Gran Regata, la UCA se une a la Gran Regata con cinco carpas. Nos asomamos ya a los periódicos de tirada nacional, comenzando por El País, principal noticia de portada del país. Los terroristas graban en vídeo el degollamiento de un cura en Normandía. La conmoción en Francia ante las últimas escenas de crueldad por parte de dos personas que proclamaron su pertenencia al ISIS. Y las primeras consultas del rey certifican que el proceso está atascado. Los interlocutores encuentran a Felipe VI muy preocupado. Y también destaca el país, información curiosa, que el líder de los Beatles se desquitó en Almería de los ataques por compararse con Jesucristo. La sábana santa de John Lennon lo titula. Y los seis grandes bancos españoles aprueban el examen europeo. Nos asomamos a continuación al periódico El Mundo. Barbarie ante el altar, así titula su información de apertura, que ilustra precisamente con una fotografía del párroco asesinado ayer en Francia. Dos yihadistas obligan a arrodillarse a un sacerdote de 86 años en una iglesia de un pueblo de Normandía y le dehuellan. Los asesinos grabaron el crimen según una testigo. Y el caso Bárcenas. La juez cree que el PP destruyó ordenadores para ocultar pruebas. Rivera reclama regeneración al partido de Rajoy. Y en cuanto a información política, Felipe VI dispuesto a abrir un periodo de reflexión. Y el déficit del Estado rebasa ya el límite previsto para todo el año. Nos asomamos a continuación a la portada del ABC. Primer asesinato yihadista en una iglesia católica europea. Dos terroristas asaltan un templo de Normandía y dehuellan al sacerdote de 86 años cuando decía misa. España no permite la entrada de ningún refugiado hasta que inteligencia descarte sus posibles vínculos con DAES. Y la fotografía que ilustra toda la portada del ABC para el párroco asesinado de ayer, el padre Jacques Amel. Concluimos este repaso por la portada de La Razón. La cruzada del Estado Islámico. De huella a un cura en Francia. Asesinato grabado en vídeo. Dos terroristas cortan el cuello al padre Jacques. Y los partidos ven al rey preocupado y abierto a un periodo de reflexión. Y se destaca también en estas cuestiones políticas de política nacional que Rajoy podría aceptar el encargo del monarca si no se fija fecha para la investidura. Y Sánchez no habrá declaraciones públicas hasta que se reúna con Felipe VI. Y por último destaca también igualmente La Razón que Echenique tuvo a un asistente sin contrato. No pagó la seguridad social durante un año. Bueno pues hasta aquí el repaso por las portadas de los periódicos. Vamos a continuación a hacer nuestro habitual repaso por las noticias de Noticias Cádiz. Y comenzamos como no pues hablándoles de la programación de la gran regata que comienza ya mañana. Bueno esta tarde ya empiezan a llegar los barcos. Sí, sí, ya están llegando. Así que atentos. Bueno pues estaba aquí yo. No, no, no crean que estaba jugando al Pokémon GOV. Que estaba aquí atendiendo otras cuestiones. Porque hoy me viene la terna que veremos a ver. Pepe Petengui, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? De Pokémon GOV poco tú, ¿no? No, yo nada. Además le estoy cogiendo esta manía. Sí, yo empiezo también. Sí, sí, esa reiteración. El Pokémon GOV. Yo ya le he cogido manía. Sí, sí, qué bien. ¿Cómo es ese? Sí, y este, y este. Mí, este, y este, y este. Que no me gusta, que no me gusta. Ya me he visto ya unos cuantos por ahí por la avenida que van así como... Sí, nada, por los altos de las puertas de tierra va uno. Sí, nada, por los altos de las puertas de tierra va uno. Buenos días. En mi casa por las puertas de tierra no, pero en mis pies sí me han cogido los niños. Perdón. Sí. ¿Cómo es eso? Tiene mamá, mamá, que tiene un Pokémon en los pies. Me encanta. Quita, quita, quita. Pero a mí me gusta, a mí me gusta. Y más cuando la gente empieza a cogerle coraje es cuando a mí me empieza a gustar. Es cuando ya se desata tu lado friki. Y ya, y es cuando me entrego totalmente y además como ya estoy localizando... Como verás ya empiezan las hostilidades. Mira. Y acabamos levantando. ¿Cómo saben los nidos de Pokémon que hay en Cádiz, eh? Bueno, bueno. Bueno, y no solo. Por eso. Déjame que presente a Natanael. Buenos días, Natanael. Buenos días, que quería también meterme y no... Claro, no, por eso no lo hagan. Claro, claro, yo quería. Muy buenos días a todos. Bueno, que hay muchos Pokémon en Cádiz y digo yo que no solo, eh. Sí, claro. Pero está bien. Y además está dando a conocer monumentos en Cádiz que la gente no conocía. Vamos, si hay que recurrir a los Pokémon para ver los monumentos, acabaremos. Mira, aquí se puede recurrir a lo que sea. Mientras que sea para divulgar. Por ejemplo, otro día me preguntó mi hijo, mamá, ¿la antorcha de la libertad qué es? Ajá. Y tuve esto a qué pensarlo. Se lo pudiste explicar. Le dije, el Keiko, es el Keiko. Porque ahí había un nido de Pokémon. Me encanta. ¿Cómo? ¿Cuál es el nido de Pokémon? En el Keiko, en el Keiko hay un nido de Pokémon. ¿En Plaza Sevilla? Sí, 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 sí. Hay un nido de Pokémon. En el restaurado hay otro, en la calle Ancha. Y eso con la... Me encanta. Empezamos por ahí, verás tú. Después que vamos a terminar. ¿Con el plan Plaza Sevilla se mantiene el nido de Pokémon o... Con Bulba Azul y Esquiche. ¿Cómo, perdón? Con Bulba Azul y Esquiche. Uy, qué pesa. Yo es que no controlo nada. Bueno, me voy a callar porque no es el tema de la tertulia, pero es interesantísimo. Por mucho que aquí el señor Petengui... Pero esos nidos de Pokémon van y vienen así... Que se crían allí. Yo lo que cría que en Cádiz lo que había era nidos de cucarachas. Sí, también, ¿no? Porque también yo creo que están ahora mismo paralelos. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Conviviendo las cucarachas con los Pokémon es genial, es genial. Y no solo en Cádiz, que por lo dicho a nivel internacional. Me gusta, me gusta. Cádiz es rica, no solo en Pokémon y cucarachas tenemos... Pero esas cosas... Yo es que ahí soy un ignorante. ¿Están ya ahí, tú sabes, o se van moviendo? No, no, esos están ahí porque... Y conviven con los personajes de Cádiz. No, señor. No, están entre nosotros y no los vemos. ¿Cómo los diminutos? ¿Tú no te acuerdas? Pequeños seres misteriosos que están viviendo entre nosotros. Qué horror. Es fantástico. Ponga usted los temas de... Hay veces que prefiero vivir la ignorancia. No, no, no. Hay que estar en el mundo. Lo dejamos para después y no echamos otras risas que decía el otro. Ah, porque tú te echas unas risas con esto. Sí, sí, sí. Yo hoy vengo de... Risa y yo. Risa floja. Pero fíjate, sin embargo, que a lo mejor por necesidad, porque uno desde luego se ha levantado hoy con el recuerdo de las tristes noticias de ayer, desde luego no sé dónde vamos a llegar. Lo del atentado de ayer de Francia, a mí particularmente reconozco que me ha afectado más que otros atentados. A lo mejor por las circunstancias, a lo mejor porque me ha hecho recordar unas imágenes que nunca quise ver y sin embargo vi accidentalmente de otro atentado de Daesh, de Goyando, no sé si lo habéis tenido oportunidad, mejor no lo hagáis, de varios cristianos en una playa y me parece terrible, no sé yo, hasta dónde vamos a llegar y dónde está el límite de esto. Yo creo que le ha dado una dimensión nueva al terrorismo islámico, ¿no? Ya el objetivo no es claramente la civilización occidental y su costumbre, ¿no? Si no es precisamente la religión, es religión contra religión. Y es el perfil que yo le veo a este atentado concreto. O sea, que le ha dado un perfil nuevo, le ha dado una dimensión nueva. Pretendidamente se quiere dar el enfoque de guerra santa o algo así. Yo no estoy nada de acuerdo en eso. A ver, además, yo creo que esto efectivamente da un giro nuevo, pero hay que entenderlo y tiene muchas lecturas el atentado este. Y lo que no podemos hacer es quedarnos, como decía mi abuela, que siempre decía, malgastadores de harina y aprovechadores de aflecho. No nos podemos quedar en la cáscara. Si ellos verdaderamente hubieran querido hacer un atentado contra los cristianos, contra los católicos, está la JMJ ahora mismo en Cracovia, y no voy a dar ideas, pero hay 350.000 jóvenes, cómo se mueven los jóvenes. Hugo, ha habido por lo visto un intento ahí, había detenciones, incluso ahí. Sí, ha habido detenciones, pero no es el pelotazo. O sea, han ido a una iglesia pequeña, y esto hay que verlo dentro de su contexto. Una iglesia pequeña de un pueblo, San Etienne, que yo no sabía ni dónde estaba, en Normandía. Uno de los San Etienne. Con varias lecturas. La primera lectura, podemos hacerlo en cualquier sitio, porque cargarse a un sacerdote de 85 años y tener secuestrado a cuatro personas, quiere decir que nada más que había cinco personas en misa. Eso, o sea, te lo pueden hacer en cualquier lado. En segundo lugar, uno de los suicidas llevaba una pulsera de localización, con lo cual la siguiente lectura es, hacemos lo que nos da la gana y nos saltamos todos los medios de lectura. Y la tercera, que yo creo que es la más importante y es donde habría que detenerse más, es que no es una guerra de religión. Ellos lo que están intentando es desestabilizar Europa y desestabilizarlo con los propios instrumentos de Europa. Y atacando, además, a los puntos de seguridad de la sociedad. Pues yo voy a amar. Es decir, el ocio, donde estamos normalmente... Yo voy a amar. Están desestabilizando Europa, utilizándonos a los propios europeos. Porque todo esto lo único que hace es fomentar los nacionalismos y fomentar el odio. Atacan Francia, y bueno, Francia al fin y al cabo está bombardeando allí, vale, Alemania no. Pero Alemania, ¿qué ocurre? Que Alemania tiene una política de refugiados bastante aperturista. Y esto está haciendo que ya Baviera... Tenía. Tenía, porque ya Baviera está pidiendo. Con lo cual, con dos elecciones, una en Alemania y otra en Francia en breve, la desestabilización de Europa y la situación española... Pero un argumentario que yo lo suscribo del punto de la coma, lo que no termino de entender, porque es donde está la negativa a lo que decía Pepe, que yo comparto... Que no es una guerra de religión. Que también pretenden introducir el elemento... No, 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 no. Es un disfraz, es un disfraz. Que también lo es. También, también. Claro que sí. Si no, no somos clientes a la causa. Yo creo que no. Pero vamos a ver, Miguel, en la propia definición de cómo ellos se autotitulan Estado Islámico. Exacto. El islam es una religión. Bueno, y basta escucharla. Los mensajes, despojar del componente religioso a ese terrorismo, me parece a mí que es una... Aunque esto es una medida miope. Pero es que ellos, el concepto que tienen... Perdona, y no quiero decir con ellos que todos los islamistas sean terroristas. Pero que este terrorismo está emprendido. Yo creo que estamos utilizando la religión como un disfraz. Tienes que tener una cuenta que también lo estamos viendo nosotros desde nuestro punto de vista. Para sectores muy amplios de la sociedad islámica o islamista, la religión es el Estado. Con lo cual es una ofrenda puramente política y económica. Lo que pasa es que para ellos la religión va en el paquete. Cosa que a lo mejor nosotros, diciendo que España tampoco es que sea, la separación perfecta de la relación... De Estado laico. De Estado laico. Pero sin embargo, nosotros lo vemos desde el punto de vista de separación. Ellos no. Con lo cual es una guerra política puramente y económica sobre todo. No, no estoy nada de acuerdo. Mira, yo me pongo del lado de Natanael. No le quitan ni una coma a la religión. Me parece muy bien, pero escúchame, pero... Que no es una guerra de religión. Estamos utilizando la religión como un disfraz. Perfecto. Y además la estamos utilizando porque impacta. Pero si estamos diciendo lo mismo. Si te das cuenta, estamos diciendo lo mismo. Pero que no creo que el último motivo de esto sea la religión. De verdad te lo digo. Yo creo que el último... Yo he hecho lo puede ser una excusa. Estamos diciendo lo mismo. Además, además, ítem más. Bueno, nada, pues otro vez sea lo que quieras. Y Natanael y yo... No, pero si es que lo has dicho tú mismo y estamos de acuerdo. Porque la política, el Estado, todo, la vida civil gira en torno... Está impregnada bien en el mismo paquete que la religión. Claro. Y en consecuencia, una actividad en contra de accidentes, pues va impregnada de religión. Bueno. Y además una forma de reclutar más fanáticos. Claro. Bueno, pero fanáticos... Evidentemente, si desde luego fuera solo por ideología económica y política, ya te digo yo, que tantos fanáticos no salen. No, pero tampoco por religiosas. Pero religiosas, porque después observa la vida que llevan y no tienen nada que ver con los valores que intentan defender o imponer, ¿no? Bueno. Con lo cual, incluso a sus propios... No digo que sean modelos, pero escúchame, en sus últimas instancias, desde luego, sí pretenden ser modelos de esa pretendida o mal llamada guerra santa, ¿eh? Pues no lo sé yo, Miguel. No lo sé, no lo sé. A mí lo del cura de ayer de Francia me parece definitivo. Te vuelvo a decir lo mismo, es que no te puedes quedar con la cáscara. Ah, porque es casual que sea un cura que sea... No, no, no es casual. No es nada casual, pero es una cuestión estética. Claro. Es una cuestión... Para mí, sí, sí, piensa, piensa... Intenta pensar en el punto de vista de ello. ¿Cómo cuidan todos los vídeos? ¿Cómo cuidan todos los detalles? ¿Cómo atacan el turismo? ¿Cómo atacan...? Es que todavía no termino de entender que estamos diciendo que no sea lo mismo entre vosotros. Sí, creo que sí. Pues si estamos cuatro y no nos entendemos, imagínate cómo va a entenderse con el Estado. De todas formas, la sensación que me está dando en las últimas semanas, porque tampoco vamos más atrás, es la creación, la desestabilización de Europa, pero yendo a un modelo totalmente orgullano. Es el INSOC, digamos, el que llega con su policía, que puede ser nuestro Estado, y cada X tiempo limpia el terreno del último atentado y la sociedad continúa. Hasta el próximo. Entonces, todos nos miramos, estamos sorprendidos, golpe de nuevo a los 15 días, viene el servicio de limpieza, policial, todo lo pone en su sitio, se detienen, boom, continuamos. Es como lo de los hilos y los morlows, ¿no? Tú sabes, está el mundo feliz arriba, y bueno, vienen de vez en cuando, y además vamos a horror diario. Y la consecución de un objetivo, el horror, el pavor, el miedo, el pánico, que te puede ocurrir en un aeropuerto, en una iglesia, en una concentración de gente. Un McDonald's, en cualquier sitio, ¿no? Y la consecuencia de una sociedad, una psicosis psicótica, claro, transformar la sociedad en psicótica y justificar cualquier tipo de política, cualquier tipo, con lo cual, cuidado, ¿eh? Es la segunda parte, es la justificación de unas medidas de, medidas policiales, medidas de sistemas de control. Ya ocurrió en Estados Unidos, ya ocurrió en Estados Unidos, y se está repitiendo en Europa lo que ocurrió en Estados Unidos la década pasada. Con un problema, que Estados Unidos, independientemente, tendrá sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, y ellos, aunque sean estados federales, el concepto de nación lo tienen y en Europa no. Y también juegan con eso. Aquí jugamos, y además se vio con los primeros refugiados, cuando salió el presidente de Hungría, decir, que nosotros no tenemos nada que ver, no mire usted, si estamos todos en la Unión Europea, vamos todos en esto. Entonces juegan con la desestabilización de Europa. Si la cosa sigue así, vamos a ver el triunfo de los nacionalismos más radicales de derecha en los principales países. Sí, sí, ya lo estamos viendo. Y con el discurso más sencillo, ¿quiere usted estar protegido? Pues, el más sencillo. Bueno, Trump lo lleva por ahí, ¿eh? Exacto, pero por lo cual no sé... Con lo cual el Estado Islámico está jugando con nosotros. Sí, y hay oscuros poderes también en Occidente que están fomentando eso. Es decir, si quiere estar, lo que dice Nathanael, si quiere usted estar protegido, pues fastidiese, contribuya y cumpla estos requisitos. Bueno, a los dos que han detenido esta mañana en Gerona, esta mañana o esta madrugada, la financiación les venía de Europa. O sea, que la financiación ya no está viniendo tampoco, que se dice muchas veces Arabia Saudí, no sé qué, pero es que la financiación, a quien le interese esto, que no sé realmente, yo no sé a quién, cada vez me cuesta más trabajo pensar a quién le está interesando esto, pero están desestabilizando Europa utilizando los propios instrumentos, los propios... O sea, utilizando la democracia. Están utilizando la democracia como arma de destrucción masiva. Qué bonita frase me ha quedado. Bueno, pues la idea creo que no tanto, ¿eh? Hemos dicho a los cuatro lo mismo. Y tú has visto que hemos empezado riéndonos con los Pokémon, pero mira cómo después nos ponemos... Cuando nos ponemos, nos ponemos, ¿eh? Esto es poca broma. Estabas diciendo bien, España, bueno, primera medida de lo que estábamos hablando, que ya eso cada uno lo interprete. España no dejará de entrar refugiados hasta descartar que tengan vínculos con el Daesh. Bueno, pues medidas de seguridad rutinaria y yo creo que obligada, ¿no? De todas maneras, medidas de seguridad tampoco son efectivas al 100%. No, no, no son garantías. Eso te iba a decir. El último tenía una pulsera de control, ¿no? Sí, pero tenía unas horas de desconexión, ¿no? Sí, o no tenía pilas, a lo mejor, ¿no? No, no, sí, que no tenía la vigilancia a 24 horas. Sin vigilancia, exacto. Con lo cual también, ¿qué sistema de seguridad es ese, no? Sí, pero claro, es que por algún lado tendremos que delegar y... Si estabas pensando en los servicios de inteligencia, cómo funciona, cómo han funcionado en España, y lo decimos siempre por desgracia, y que conocemos y sabemos que hay formas de atajar este tipo de situaciones y el terrorismo sin necesidad de bombardear ni repetir Guernica, ¿no? Entonces, la cuestión está en que hay modelos a seguir de inteligencia que son efectivos, con sus lagunas también, evidentemente, porque no se puede... No, no es que me digas uno, que todavía no se puede... Ay, Pérez, lo bien que le está quedando el discurso. No, pero el modelo español, el modelo español de... Y no nos libramos de unos cemes. Y no nos libramos, evidentemente, pero existe forma de desactivar, estamos hablando de ETA y del terrorismo. Y estoy hablando de unos cemes, no de ETA. No, 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 pero te digo la lucha contra el terrorismo y de cómo se desactiva, con mucho trabajo y mucho tiempo y mucho sufrimiento de por medio, situaciones que en este caso son globalizadas y es distinto, ¿no? Pero existe modelo y sobre todo yendo al origen. Sigo diciendo, aquí estamos hablando de soluciones cuando el problema nos toca directamente dentro, que hay que buscarlas, pero hay un motivador. Sigo diciendo, leyendo precisamente a la madre de uno de los que ayer atentaron contra el cura y estas monjas en la iglesia de Normandía, decía la madre que su hijo era un hijo normal hasta hace unos meses, que bueno, que empezó a frecundar después de los atentados de Charlie Hebdo, empezó a frecundar una mezquita y se le radicalizó. Pero también te voy a decir yo una cosa. Se dice la madre, ¿eh? Cuidado, que no lo dicen los vecinos. Y las cosas que dicen las madres, las cosas que dicen las madres, que creérselas. Pero también te digo una cosa, la motivación no es solo una motivación religiosa, porque en el 90% de los casos de estos terroristas, si te pones a escarbar un poquito, esos dos, tres meses de radicalización coinciden con dos, tres meses de vida de muchísimo lujo, de ropa de muchísima marca. Vale, no, no, perfecto. Entonces, la captación, exactamente, la captación no es una captación... No, 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 es religiosa ortodoxa, podemos decir. Exactamente, exactamente, es jugar con la desesperación, jugar con la marginación, jugar con el resentimiento social. Pero ahí... Y es un caballo de Troya que tenemos metido en Europa, ¿eh? Y la promesa religiosa de una vida mejor, ¿sino? Claro, eso es de paraíso. Ahí entra tangencialmente algo que estoy viendo de lo que estoy hablando, que para mí es fundamental y que, concretamente, por lo menos en España, se está abandonando desde casi siempre. Y es el tema de las bolsas de pobreza y la educación. Educación. Cabezas amuebladas que puedan, cuando alguien te venga en una mezquita, en una parroquia, a decirte, lucha contra la causa, la que sea, una u otra. Que hay muchas causas por las calles, muchas causas y muchos causantes o causadores. Y tú tengas la capacidad mental de decir, esto no va conmigo, esto es contraproducente para la sociedad, esto es con un negocio detrás. Mira, te voy a poner, voy a ser frígolo, por un momento. Por un momento nada más. Por un momento nada más, solo un paréntesis. Piensa, por ejemplo, en un grupo radical de Eres Fútbol, ¿vale? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, que es un fanatismo parecido, ¿vale? Pero eso está... Y ahora, escúchame, y ahora yo he conocido fanáticos que eran, como tú dices, gente que tenía supuestamente la cabeza bien amueblada. O sea, que de eso no está uno exento, ¿eh? No está uno exento, pero también juegan con esas bolsas y, sobre todo, el resentimiento. Aquí lo que se ha producido... He conocido gente muy acomodada que ha perdido la cabeza, ¿eh? Vale, pero es que tener dinero, tener dinero y una carrera no significa tener la cabeza amueblada. Exactamente. Estamos hablando de tenerla un mueble bien puesto. No que sea muy caro. Por el concepto de marginalidad que decías. No que sea caro, ¿eh? Tú puedes estar bien amueblado con Ikea, ¿eh? Claro. Y amarrar ahí todos los muebles a la pared para que no se caigan, ¿eh? Porque esas otras... Si estamos hablando de una cabeza amueblada, tener una carrera y dinero... No, 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 yo lo decía por lo de la bolsa de marginalidad. Pero que cuando hablamos de marginalidad, a veces no utilizamos bien los términos. Pensamos en marginación y de pronto pensamos en un polígono y pensamos en niñas poligoneras y en latintín. Y exclusión social. Es exclusión social. Y uno se excluye de la sociedad de muchas maneras. Y el problema, yo estoy con Nathanael, es un problema de educación. Toda esta gente que están saliendo son segunda, tercera generación de inmigrantes, que sus padres sí emigraron... ¿Y se integraron en su mayoría? Son franceses, son alemanes, son españoles, son europeos. El problema no está en Siria, entonces. Está aquí. No, si el problema... Yo le he dicho antes, el problema es un caballo de troya gordísimo que tenemos aquí. No, pero digo, el problema no está solo allí. No, eso, perfecto. El problema es aquí. Y que ellos en tercera generación se sientan solidarios con unos sirios que están remotamente emparentados a ellos. Hay que pensar, ¿eh? En tercera o en cuarta generación se sienten solidarios con ellos. Es que hay algo que les empuja a esta ley. ¿Por qué estás más cerca de eso? Pues eso es un problema, un fallo social. Y ahora, la pregunta que tú decías antes, que la dejabas caer, ¿es interesado eso o no? Yo no creo que esté forzado para que ocurra. Pero sí hay el siguiente lema. Ya que está ocurriendo, aprovechémosnos. ¿Que te dejan llevar? Sí. Si hay que vender muchos arcos de seguridad, bueno, mira, esto nos interesa. Pero claro, porque después está la segunda parte, aquí le interesa todo esto, ¿no? Pero es que se puede hacer negocio vendiendo libros también, ¿eh? Medio de seguridad. Claro, pero... Esas son las típicas empresas, las empresas de seguridad, son las típicas empresas que jamás se anuncian, no ponen en televisión, ni en Onda Cade, ni en ningún sitio. Al revés, todo lo contrario, viven en los entresijos de la oscuridad. A un nivel más cercano y menos violento. Ahí tenemos el ministro en funciones de defensa, que es Morener, su cargo anterior, su ocupación anterior, era consejero delegado de una empresa que vendía bombas racimos. Industrial del Ramos. Eso no estoy diciendo ninguna... Pero que te puede dar un ejemplo mucho más cercano y menos violento, cuando la fiebre o la epidemia aquella de gripe A, el que se benefició de todo fue el que vendió los jabones sin alcohol, que todo el mundo compraba los dosificadores aquellos de porquería. Esa gente fue lo que se hicieron con dinero. Y lo que tú decías antes, de esa fuerza de marginalidad, que tú entras en una mezquita o en un club de fútbol y dices, bueno, esto no va conmigo, esto no va con mis valores, yo defiendo la libertad, la fraternidad, la igualdad, yo defiendo otros valores, estos no son los míos. ¿Qué me empuja entonces a empuñar un arma y dirigirme a un sacerdote que no conozco de 85 años y rebanarle el cuento? Pues también te voy a decir yo... Y una sociedad también, en conjunto, que abandona su responsabilidad de exigir esos valores. Porque pasa, se pasa automáticamente de eso. Por ejemplo, se comete robos, se comete... Bueno, con el tema de la corrupción en España. Y la sociedad no hace a eso, es que parece que está... No, no, incluso lo premia. Claro, pero porque es el buenismo y es la... Yo siempre lo digo, es el efecto teletab y otra vez, otra vez, siempre hay una segunda oportunidad. El día que no haya una segunda oportunidad es cuando se nos va a caer... Usted ha robado y ha robado dinero público. Bueno, pues eso es una vergüenza. Claro. ¿Eso es una vergüenza? Pues nada, salen de nuevo legidos. Va, ya está. Después, de todas maneras, lo que tú decías, Pepe, dice, ¿qué te empuja a eso? Pues te pueden empujar muchas cosas. Y uno con la edad se va volviendo mucho más conservador que cuando es... No, yo al revés. Tú, porque tú eres un liberal. No, yo soy liberal, que ha dicho, pero ahora no le provoque. Radical. Yo me defino ya, yo hoy día me defino ya como radical. Tú eres un radical. Radical libre, radical libre. Pero mira, como los iones, como los iones. Como los iones. Bien, pero, ¿qué empuja a eso? Pues te explico. Tú eres un radical y este hombre es muy joven. Pero yo estoy justo en la edad en la que uno tiene... Perfecto, ahí va. Que bien se la ha montado. No. Que después de esta introducción. No, 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 no. Pero que... No me levante. Me voy porque estoy con el cable con ellos. Si no es que ya es para... Me vaya a dejar terminar. Que va muy bien. Que va muy bien. No, que es verdad que uno cuando tiene los niños que empiezan a crecer o a despuntar, uno se vuelve más conservador porque se vuelve más miedoso y sabe qué futuro le va a quedar a esta gente o lo que sea. Entonces, normalmente la juventud se desboca. Hay gente que se desboca, como decía antes Nathanael, y tiene la cabeza bien amueblada. Entonces, es un desbocamiento pasajero, pero hay gente que se desboca del todo. Y después, por naturaleza, uno quiere límites. Y realmente estos jóvenes que van buscando eso, quieren, aunque nos pueda parecer una cosa muy retrógrada a lo que voy a decir, ellos quieren unos límites. Entonces, si van a una mezquita y les ponen un orden de vida y les dicen a las siete que reza, a las ocho que come, a las nueve no se puede comer, etc. Para ellos les ordena ese mundo, esa cabeza que no tienen amueblada. Y cuando uno pierde el norte, a partir de ahí coge un cuchillo y puede hacer lo que quiera. Esa era mi teoría, Pepe. Sí, pero no dejan de ser. Después de todo, la verdad que la edad media era accesorio prácticamente. Sí, porque podía haberse... Pero no hay que matar, ¿no? No, no, ya lo digo porque era muy bien. Si yo lo que quería era embellecer el discurso. La verdad que era muy bien. No, pero es verdad lo que dices. Es muy probable que en esas edades, por lo menos estas que estamos hablando... Sí, pues estamos hablando de gente joven, claro. Sí, joven que es fácil de reclutar. Sin duda. Pero los imanes, los que empujan a esto, en las mezquitas, en sus discursos públicos, esos discursos incendiarios, esos no son tan jóvenes, sino todo lo contrario. Y para eso... Son como tú, esos son radicales. Son radicales. Y no libres. Pero no libres, imagino. Esos no son radicales. Y para eso hace falta dinero, para eso hace falta organización. Y detrás, detrás de todo eso, hay mucho dinero, mucha pasta. Claro. Cuando estamos hablando de Arabia Saudita, no se trata de criminalizar a un país, pero seguramente todo sale de ahí. Seguramente todo emana de Arabia, de Emiratos, de Estados Unidos. Es cuando yo te digo que se vayan a los orígenes. Es cuando yo te digo que se vayan a los orígenes del problema. Pero Occidente prefiere comprarle el petróleo a Arabia Saudita antes de comprárselo a Venezuela, por ejemplo, por decirte un caso. Inocente, ¿no? Sí, sí. O no tengo ni una intención. Se me entiende perfectamente, ¿no? Bien. Se prefiere comprarle el petróleo a Arabia Saudita. Y nuestro rey ha ido a Arabia Saudita, trata al rey de Arabia Saudita, que por cierto es un sátrapa. Nuestro rey emérito. Emérito. Nuestro rey emérito ha visitado a... Pero son amigos nuestros, son familia, ¿no? Son primos. Son primos, se trapan de primos. No, no, no. ¡Primos! Como los gitano, ¿no? Porque no. En algún lugar, donde la mujer no puede convencer, donde no hay constitución, sino que la constitución es el Corán. Bueno, tú me dirás que este es un país... El Corán es su interpretación. Claro, es su interpretación. Poco ejemplar. Exacto. Bueno, pues me estáis tranquilizando esta mañana, ¿eh? Lo que sí es verdad que... Hombre, es un bálsamo de realidad, no creo que sea malo, ¿no? No, no, el tema... De todas maneras, volviendo a los orígenes de lo de ayer, pues sí, es tremendo que en una iglesia pequeña, de un pueblo pequeño, pues puedan pasar estas cosas. Exacto. Exacto, en cualquier sitio. Eso es ya... En cualquier sitio. Esa es la psicosis que están aplicando. Exacto, la psicosis capilar. En cualquier sitio, en cualquier sitio. En cualquier sitio, en cualquier momento. Y Francia, España, Italia, una iglesia, una concentración, quien te dice que en un partido de fútbol, que la han intentado, en lo de Cracovia, en cualquier sitio. Y luego, como además están últimamente llamados a atacar con lo que tengan a mano, con los cuchillos que han subo, con lo que... Si no hace falta. Con un camión, con lo que haya. Pero si es que, si tú quieres hacer algo, es que tú puedes pasar todos los arcos de seguridad y cualquier cosa que haya ahí puedes atacar. Es decir, cuando tú no vas buscando una gran masacre y solo el golpe directo... Y cualquier cosa, una silla, la puedes romper y utilizar... Es que, es que, es que eso no hay... Estás dando idea también. Se ha pasado de un golpe sofisticado, como suelen secuestrar tres aviones simultáneamente y estrellarnos en el Pentágono, en las Torres Gemelas y en Washington, me parece que era, a eso, emplear un camión y enrollar a la gente. Eso no es nada sofisticado. A mí estas cosas me dan miedo porque cuando yo era chica, que tampoco hace tanto, en el colegio... ¿No querías decir joven? Chica, chica, me gustaba. Cuando yo era chica. No, pero cuando estudiábamos en el colegio siempre nos decían, y tú de eso sí te acordarás, que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trinchera, la Segunda Guerra Mundial una guerra química, ¿no? Con todos los gases y todo eso. Y la tercera iba a ser a piedras y palos, ¿no? Piedras y palos, o económica. Yo he oído económica. Sí, yo también. Una guerra económica. Mi mona decía que a piedras y palos, y yo me quedaba con eso. Ah, bueno, lo decían entonces. Y entonces, fíjate tú, que al final estamos llegando a piedras y palos, ¿no? Pero a cuchillos de cocina, a... A cambio, a terrorismo holocaust, que decían el otro día, ¿no? Exacto. Terrorismo doméstico. Sí, sí, un cuchillo doméstico, pero muy efectivo, desgraciadamente. Y un camión... En fin. Bueno. El panorama es un poco desalado. Y sobre todo la importancia que tiene como impacto que haya sido un sacerdote de 85 años, que no han matado a un sacerdote joven, sino... No sé yo, es que hubiese sido peor, ¿eh, Yolanda? No, tiene más impacto un sacerdote de 85 años. Sí, ¿tú crees? Sí, sí. Porque todo el mundo piensa, esto es como en las películas, que tú, el que tiene cara de bueno, dice, ese no puede ser el asesino. Tú, un sacerdote mayor, pues, está como libre, ¿no? El hombre va ahí, da su misa, las cuatro monjas que había y listo. Entonces, han demostrado que incluso así se puede crear el pánico y el terror. Bueno, pasemos página. A ver, ¿cuántos días aguantamos sin un nuevo sobresalto? Cuánto llevamos una rachita, menudo mes de julio, ¿eh? ¿Cuánto llevamos sin presidente del gobierno? Porque aquí, pues, aguantá, aguantamos días y días. Pues, aquí estamos, aquí estamos. Y si no, pronto, se lo oye a nuestro querido monarca Felipe VI, que ha abierto la puerta esta mañana y dicen, ¿eh? Se metió para dentro otra vez. Porque oficiales que han dicho, ¿otra vez por aquí? Otra vez por aquí, pero a mí me ha sorprendido. Entonces, lo vemos con cara de preocupación. Joder, va a estar preocupado, estamos preocupados nosotros, no va a estar preocupado el rey. Claro, pero lo vemos con cara de preocupación porque... Pero tú no lo estarías. Ve a venir las terceras. Sí. ¿La tercera? ¿Ve a venir la tercera? Sí. Ojalá. 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 Que no, que yo soy monárquica. Oye, que no se ha pillado el chiste, que no se ha pillado el chiste republicano, que la habéis metido así de rombón, entre los dos. Habíais ensayado el maquillaje, ¿no? No. A balón. Ay, es verdad. No, no. ¿Estáis pillando las tarjetas, eh? Balón, balón, balón. Claro, no, bueno, hay dos balones, es verdad. Hay dos balones, es verdad. Además, es verdad, reconozco la habilidad con las terceras, las terceras. Yo me he ido por lo folclórico, por la tercera de las cuatro de la semana. Sí, porque se han hecho un guiño extraño estos dos. Y yo como no entiendo de mus... Ha salido sobre la marcha. Pero es verdad que pueden estar las terceras por ahí, elecciones, convocatorias de elecciones, libres y democráticas, pero yo creo que lo que está ahora mismo sobre la mesa es la cabeza de Mareno Rajoy. ¿Que sí? Yo creo que lo que está ahora mismo sobre la mesa... ¿El debate se ha diluido, entonces? No, no, es que es fundamental, y más con las novedades judiciales que hay justo hoy mismo. Dice por lo de Bárcena. Bueno, el procesamiento por parte de los discos duros y ya de firme, firme. Entonces, nadie va a querer estar con ellos, con lo cual, se está viendo y llevando al límite, que eso lo hemos hablado ya desde hace mucho tiempo, es decir, se está llevando al límite otra vez, de nuevo, la situación para forzar que Mariano Rajoy, y supongo que su equipo, porque no solo será Mariano Rajoy, den un paso atrás o hacia adelante y que corran, para evitar una siguiente y una siguiente convocatoria de elecciones. Una vez más voy a ser el abogado del diablo. ¿Y entonces por qué las elecciones han dado el resultado que han dado? Porque la gente... Porque la gente piensa y piensa el Partido Popular... ¿El electorado es tonto? No. Esto es como lo del refrán, de una a una se comió un gallego un tarro aceituna. Exacto. Pues el gallego dice, si vamos a otra, lo mismo rasco, otros poquitos más de... Ah, perdón que me estoy perdiendo, pero vamos a ver, el problema es que se vaya a Mariano Rajoy o que Rajoy quiere otra, o las terceras. Yo creo que Rajoy ahora mismo, viendo que no tiene con quién pactar, ni nadie va a quererla con él, no te juntes con ellos. Ahí tendrá que actuar el jefe del Estado. Pero no, no, un momento, el rey no está para eso. No, 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 pero aconsejar, sugerir... En eso está sondeando a ver cuáles son las consultas, las consultas están para eso, precisamente para decir, oye, realmente tenéis que... Pero el rey, ¿escucha nada más? No, el rey está para sugerir, eh. No, el rey no puede decir nada. No te confundas, eh. Una cosa lo que ocurra en privado es lo que diga en privado, pero es que el rey no... Esa figura... Lo que dijo el otro día, Albert Rivera fue una ligereza de Albert Rivera, eh. Y además es constitucional. Entonces no entiendo el papel del rey. Es consultivo. Es consultivo. Escuchar. El rey reina, pero no gobierna. Claro. Y viene uno, le cuenta su película y dice, ah, bueno, sale allí el teniente coronel, se abre la puerta y... Es que entre ellos no se habla. Mira, pues, más que nunca ahora tiene sentido, porque entre ellos no se habla. Por lo menos hay un elemento que lo ha escuchado todo y dice, oye, voy a sacar mis propias conclusiones. Esta mañana estaban diciendo que si el rey le sugiere, que es lo que se supone que hará, le sugiere al gallego Mariano Rajoy que haga gobierno, está otra vez por la labor de no presentarse. Salvo que no fije una fecha de investigación. Exactamente. Entonces yo digo una cosa, usted se presenta a unas elecciones, usted es el que ha sacado más votos. Ahí te lo arrebato. Te termina, perdona. Chiquillo, pues, hasta el final da la cara, cobarde. No, ¿por qué? Si tú irías a un sitio que sabes de entrada que vas a perder... Yo si me he presentado a unas elecciones y la gente me ha votado, aún sabiendo... Eso es el primer capítulo, vamos al segundo. ¿Tú irías a algún sitio sabiendo de que vas a perder? Es que yo no me hubiera presentado a las segundas elecciones. Es que no, es que ese capítulo ya está pasado. Vamos a la segunda parte. Fallo de plantamiento, fallo de plantamiento, fallo de plantamiento. Mariano Rajoy no se ha presentado a ninguna elección y no la ha ganado. Bueno, no, el Partido Popular. El Partido Popular se ha presentado a una elección y la ha ganado. Con su candidato a la cabeza es Mariano Rajoy. El candidato que presenta el Partido Popular es Mariano Rajoy Bray. Sí. Si ese candidato no tiene ningún consenso y todos los grupos de la oposición lo están diciendo, si usted cambia de candidato... ¿Quién ha dicho eso? Es que tú insistes en esa teoría. No, que eso no lo he escuchado. Yo tampoco lo he escuchado. Pero lo único que lo sugiere... Pero lo único que lo sugiere, Ciudadanos. Ya no. Bueno, pero qué poco. Ya no, no tan siquiera. Ya ni tan siquiera. Pero lo ha sugerido. Es que ese discurso, perdón, Natana, el que te correja, pero ese discurso es de las anteriores elecciones, de la anterior investidura fallida. Pues últimamente, al menos, en los dos, en las terceras de cabeza. Yo creo que sí, que vamos a las terceras elecciones. O Mariano Rajoy y su equipo se quitan del medio. Es que yo lo estoy hablando con la asociación. Bueno, pues Natana. No, perdona. Que Ciudadanos te apoyaría directamente a la investidura. No lo he escuchado. Es que yo, al contrario, yo lo que he escuchado últimamente en Ciudadanos es precisamente eso del veto de Mariano Rajoy, lo ha diluido, pero en cuestión de horas. Vamos a ver las reacciones a partir de hoy con este proceso que se abre judicial. Yo creo que cambia nada de horas. Pero si procesos judiciales, lo que pasa es que este es más gordo porque ya lo que se imputa es el partido completo, ¿no? Pero este tipo de procesos judiciales lo estamos viendo desde hace, ¿cuántos? ¿10 años? Que van saliendo imputados del Partido Popular. Y es la causa fundamental por la que hemos repetido elecciones. Y sin embargo, fíjate el resultado. Pero puede ser la misma causa por la que tengamos que repetirla otra vez. Bueno, es que... Pero el resultado va en relación con lo que hemos dicho antes, con el miedo. Ah, bueno. Y con el conservadurismo. Y con el sistema. Y con mantener un sistema. Y con mantener el sistema electoral que tenemos. Hombre, que aquí uno... Vamos, hay una manzana, podría. Pero alrededor de la manzana hay ramificaciones. Yo más que manzana diría que son patatas, que le salen raíces de dentro. A mí me ha gustado Alberto Garzón, que salió y dijo el ciudadano Borbón. Sí, pero eso no es suyo, ¿eh? Pero yo como soy ciudadana Vallejo, me he sentido muy identificada. Sus antecesores ya empleaban la fórmula. O sea, que no es muy original, ¿no? No, la verdad que no. Ni llamarlo ciudadano. Bueno, tampoco. ¿A qué no? Es demasiado original, ¿no? Todo bien creo que va aquel día de ciudadano Vallejo. Sí. Ciudadana Vallejo. Deberíais repetirlo. Ciudadana Vallejo. Mira, 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 si han estado rápido. Ciudadana de cara, ¿eh? Oye, de Cadiz, Cadiz, Cadiz Norte. De Cadiz, 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 Cadiz Norte. Date cuenta que están rápidos aquí. Ay, muchas gracias. En realización, date cuenta que están hábiles, ¿eh? No se le escapa uno. No se le va uno. Bueno, entonces, mañana, ¿qué esperamos? Aparte de iniciar nosotros la gran regata de Bermuelle. Bueno, son los cuantos. Que no es gran regata. No, esta noche se inició la gran regata. Gran regata es genérico, es regata de grandes veleros. Sí, exactamente. Se suele poco a usted estupenda, pero en genérico, igual que las chirigotas. Pero gran regata fue la del 92. No, señor. No, la del 92 es la color 92, si quiere, usted quiere que corrija. Me da igual. Ve, cuidado con las provocaciones. Color 92. Exacto. Además, si son por sí y reyes. Con motivo del... Pero es que es que después en Cadiz le damos el nombre que le damos a las cosas. Escúchame, el que la llevaba en tienda eran los borrachos. Sí, sí, sí. ¿No? Los últimos en interacción eran los cabrones. ¿Y los ricos cuáles eran? Con el sudor del de enfrente. Ahí va. Anda, que me estás aminando esta mañana, ¿eh? La avenida nueva y el puente nuevo siguen siendo. La avenida nueva y el puente nuevo. Bueno, es verdad. Mira, vamos a abrir el capítulo. Cosas en Cadiz que no cambian, por más que se empeñen. Los cuarteles. Bueno, y la avenida del soterramiento, ¿cuál de los primeros? La avenida nueva. La avenida nueva. ¿La avenida nueva o del soterramiento? Coge con la avenida nueva, que ya no están nuevas. Y San Macola. La gente sigue diciendo San Macola. San Macola. San Macola. San Macola. San tuve y milagroso. San Macola. ¿Luego lo llamaban? Los cuarteles. Los cuarteles. Anda que los cuarteles. San Pantaleón. Sí. Y San Simeón. ¿Sí? Sí, espera, espera, que lo tengo aquí. San Simeón. Oye, San Simeón en el Pantaleón. San Pantaleón. Ah, San Simeón, es verdad. San Simeón, estilita. Estilita. Hay una película incluso de Buñuel, de San Simeón, se sube a una columna para hacer sacrificio y para rezar y se sube arriba de la columna. Pero claro, la gente no lo molestaba, le tiraba hortalizas y eso, entonces la columna... Cuando dice hortalizas exactamente, ¿puede expresar un poco el género? Sí. Tomate. No, tomate todavía no. No, tomate. Pimiento. Pimiento. Pimiento, pepino, en fin. Boniato. Boniato, estas cosas le tiraban. Pepinos de tierra, ¿no? La columna fue creciendo. Pepinos de interior, señor biólogo. Pepinos. Pepinos de interior, ¿no? Pepinos de campo, pepinos de campo. No, pepinos de campo. No, pepinos de campo. No, pepinos de campo. Haga la precisión, por favor. Hombre, no. No nos hayas traído el recetario de Loturia, que estamos aquí. Pero, espera, que vamos a terminar con el San Pantaleón este o San Simeón. No, San Estilita. Entonces la columna iba creciendo, al final la columna era una columna de 12 o 13 metros y el santo ahí arriba y con una cuerda le subían la comida. Y así estuvo, no sé, creo que fueron 42 años en lo alto de la columna. 40 años la medida en España, para todo lo malo. Madre mía. Sí, sí. Y la película de Buenos Aires, algo así. Hombre, pero 40 tiene una simbología. Una cucarraña un poco extraña, ¿no? Sí, había gente que... Una versión de la cucarraña un poco pintoresca. Pero es que el mundo de los santos de los siglos esos, quinto, sexto, séptimo, había estaban los emparedados, los que se emparedaban y la gente dejaba un huequecito para que le metieran la comida. Y a Hansel y Gretel también, en la casita de chocolate. Y al conemotecrista, ¿no? Y al conemotecrista, ¿no? Y al conemotecrista, ¿no? Estamos hablando de la tradición nuestra, la tradición de los santos. Bueno, y San Pantaleón que se le licúa la sangre. Sí, pero ya que habéis hecho el paréntesis, a ver si me precisáis también el santoral, que aquí no ha surgido la duda esta mañana, a ver si me la resolvéis. Hoy es San Cucufate, que no Cucufato. No. Es el mismo nombre. No, no, ¿San Cucufato es en enero? Sí, pero el mismo nombre ha sido hace unos meses. Sí, yo no sé cuánto. ¿Y el Cucufate? El del reino de Aragón. Yo creo que es el mismo nombre. San Cucufato es para cuando se pierden las cosas, se coge un pañuelo, se le hacen los nudos y se le dice... Y se dice, la fórmula magistral que... Ay, me encanta. San Cucufato, como no aparezcan los huevos teatro. Eso es. Me encanta hacerle esas cosas... A San Cucufato. No, a San Cucufato no. Pero... Se los desatos si aparezcan los huevos. Y no aparezcan los huevos, luego no te desato. Exactamente. Exacto se los desato. Y San Cucufato, debido al dolor tan insoportable, hace aparecer las cosas. Oye, el otro de vez imposible era San... San Judas Tadeo, ¿no? San Judas Tadeo y San Expedito. Yo soy más de San Judas Tadeo que de San Expedito. Sí, porque San Judas Tadeo... Yo soy del Cádiz. Escúchame, pero San Judas Tadeo es un santo curiosísimo, porque él te concede las cosas y lo único que te pide es que lo publique. Y antiguamente salían en el diario los anuncios, ¿acordáis? San Judas Tadeo, gracias. Ah, es verdad, es un clásico. Se está perdiendo. Se está perdiendo. Ahora la gente lo hace por WhatsApp. No, a lo que sale de San Pedro. San Judas Tadeo, gracias. A lo que sale son anuncios de relax. Estamos subiendo el nivel. Santa Natalia de Córdoba también hoy, ¿eh? Ya que estáis... Bueno, ya he puesto una información de servicio. Que hoy empieza el trido de Santa Marta. Que Santa Marta tiene muchísima devoción en Cádiz, sobre todo porque es la patrona de los hosteleros, de la hostelería. Y Oreca es uno de los... Mira, yo que no soy un desanterío, esta noche voy a celebrar a la patrona de... Santa Marta es el 29, hoy empieza el trido. Santa Marta, esa es Santa Marta, provincia de Badajoz. Mira, en Cádiz hay una cosa muy curiosa, que es la... La ruta de los santos, la ruta de los santos. Vosotros por qué no estáis en el club y no lo sabéis, pero la ruta de los santos... Ah, que tenéis un club de WhatsApp de qué, de la feligresía. La ruta de los santos en Cádiz es muy curiosa. El club de los feligresía. Los lunes va la gente a San Nicolás. Ah, sí, sí, San Nicolás de Ibarri. Exactamente, que está en el caminito y ese es el que da el dinero, porque es el patrón de la banca. Los martes va la gente a Santa Marta, pero cuando yo digo... Pero tú puedes incluso en el recorrido hacernos la iglesia. Las iglesias, la iglesia. Sí, yo te lo digo, mira, el lunes San Nicolás en la capilla del caminito, lo he dicho. Perfecto. Los martes Santa Marta en el Rosario. Tú mientras vas diciendo eso, yo voy pensando en los bares que hay cerca. Los miércoles Santa Rita en San Agustín. ¿En San Agustín? Santa Rita, yo confieso que es la patrona de los funcionarios, pero yo Santa Rita es una santa que le tengo muchísima manía. Sí. Porque Santa Rita te da una cosa y te quita otra. Por eso se le dice, Santa Rita, lo que se da no se quita. Y bueno, pues si te lo has quedado no te lo ha quitado, ¿no? Que te da una cosa y te quita otra. Siempre. Muy peligrosa. Bueno, los jueves, San Judas. Cambalache. San Judas en San Antonio. Y debido a la gran propagación de la fe en San Judas... Pero San Antonio también puede aprovechar ya de buscar. La iglesia de San José ya ha puesto San Judas Tramuro. La tiene... Ah, una sucursal. Una sucursal. ¿Un jordín? Pero es propiedad o es franquicia. Mira, no reíros, porque yo lo estoy diciendo completamente en serio. Y los viernes, a ver quién de vosotros tres me sabe decir dónde va la gente los viernes. A Nazarena. Al Cristo. Claro. Y esa es la ruta. A mí me encanta. ¿Y sábado y domingo descansan? El sábado es el Día de la Virgen. Sí. Luego puede ir a cualquier sitio mariano y el domingo a misa. Mira, fíjate tú cómo ya te he ocupado los siete días de la semana. Mira Pepe Tengui lo que le ha interesado el tema. No, no, sí me interesa, pero por el contraste que supone que una persona descreída como yo piensa con cierta tristeza que la gente todavía sigue anclada en viajes supercherías, ¿no? Es decir, vamos a visitar lunes, martes, miércoles y jueves monumentos de Cádiz. Vamos a recordar científicos. Qué descreído eres. Científicos. Tú que te lo creas. Vamos a recordar científicos. Pues puede ser Celestino Muti, puede ir a la biblioteca. Claro. Incluso el aparte que no ve. Más fersón Celestino Muti. Exacto. En fin, que hay aquí un surtidito. Vamos a hacer eso. Bueno, pero el otro es una tradición. Tú cuando hablabas antes de... Yo estaba callado, ¿eh? Sí, sí. A ver, a ver, por favor, espérate, me voy a sacar una amarilla la primera. Yo estaba calladito, pero para mí. Si estoy hablando de cosas de santo, me va a sacar una amarilla. No, no, por interrumpir. Ah, bueno, perdón. Por interrumpir. Perdón. A mí, a mí me la va a sacar. Espérate, pero saca también el bolso de los teletrables. No, no. Mira, la amarilla, Juan, atento. Esa, para mí. Gracias. ¿Vale? Es que lo estamos deseando. Sí. Cualquier excusa de la buena. Claro, pero vamos, que yo respeto, por supuesto, lo respeto. Yo no voy por ahí... Por cierto, San Juan Astorio es el jueves en San Antonio. Los jueves en San Antonio o en San José. Mañana o eso, San José, bueno, pues a la clase política los vamos a convocar, ¿no? A San José o a San Antonio. Allí que se den cita, los encerramos en la iglesia hasta que resuelvan. Desde mañana a jueves. Como un conclave, ¿no? Sí, cojóla. El periodo de reflexión que se supone que si no se llega a un acuerdo este jueves, mañana mismo va a proponer el jefe del Estado. Yo creo que la reflexión, sigo insistiendo, tiene que ser más por parte del partido ganador que por parte de quien tiene que hacer el esfuerzo. Y el esfuerzo... Qué gana, qué gana es que no lo pueden evitar. ¿Qué disimulo le pone a decir Mariano Rajoy y... No, a Mariano Rajoy y a los marianistas, y a los marianistas, a todo el círculo cercano. A los marianistas, chiquillos. A los marianistas, déjalo, que va a mezclarlo con la conversación que teníamos antes. No, pero te digo, y a todo el séquito que está tocado. Maristas y marianistas, ¿no? No, marianistas, no, porque sería de María, de María, marianistas sería de Mariano. No, no, que lo va a ir también. Sí, originalmente, sí, te voy a decir yo que no conozca que vengo de allí. Vale, que no conozca. Ah, y ahora me explico yo un par de cosas. Claro, pero la idea de que se abra un periodo de reflexión, yo creo que tanto Partido Socialista como Ciudadanos, aunque sea una cosa de ambigüedad y demás, lo tenemos claro, Podemos, por supuesto, y la reflexión está por el otro lado. ¿Qué decir entonces que decíamos que en el último CIS que estuvimos comentando que la clase política seguía muy mal valorada, ¿no? De todas formas, no tan mal, había remontado una cimilla o algo así, ¿no? Oye, ¿esto qué es? ¿Momento chalupa? No, reflexión, no, reflexión. El biobiólogo que recomienda el silencio y habéis visto, bueno, momento chalupa. Lo voy a bautizar, lo voy a bautizar con el momento chalupa. Si nos interrumpimos, nos saca tarjeta, si nos callamos. Te la ha sacado solo a ti, ¿eh? Pero yo me solidarizo. Ha sido momento de reflexión, ha sido momento de reflexión, anda. Bueno, pues es que estaba viendo aquí Noel Cis. Si no, una nueva encuesta que ha hecho a Gecko sobre profesiones. Yo me limito a leer, ¿eh? ¿Cuáles son los oficios menos deseados según los encuestados? Sepulturero. No, pero casi. Basurero. Político y barrendero. Y barrendero. ¿Qué? De todas maneras, tienes que decir también el campo de los encuestados que han sido críos pequeños, ¿eh? Sí, sí, pero mejor me lo pone. No. Bueno, estás muy sugestionado también. Sí, claro. Hay mucha sugestión. Y muchos que no son tan pequeños que también estamos sugestionando. Mira, yo con lo de barrendero tengo una... Estamos hablando de 12 años. Sí, pero con lo de barrendero tengo yo una anécdota que explicaría muy bien porque un niño no quiere ser barrendero. Cuando mi niña tenía 5 años, que también es en el pleito seno casi, vino un día como muy indignada del colegio diciendo hemos estado hablando de las profesiones y fulanito de tal ha dicho una cosa que no estaba bien. Chiquilla, ¿qué es lo que ha pasado? Ella como muy indignada. Dice, ha dicho, han preguntado qué profesión tiene tu padre. Dice, y él ha dicho que su padre era de la limpieza, ¿no? De estos barrenderos, vamos, ponle tu barrendero. Dice, y eso no es una profesión. Y entonces nos quedamos todos, bueno, como tú te has quedado, niña, ¿cómo que no es una profesión? Y dijo la niña, no, 5 años. Dice, no, eso es un trabajo. Y digo, niña, ¿qué diferencia hay entre una profesión y un trabajo? Dice, una profesión te tiene que gustar. ¿A quién le va a gustar se va a render? Y entonces, ¿me he acordado yo esta mañana? De verdad, sí, ahí hay un... Por ahí, si nadie tiene vocación de barrendero. Exactamente, entonces, claro, a la hora... Alguien de pequeño dice, yo voy a ser barrendero. A la hora de encuestas... Un barrendero estupendo. Pero una función social... Quería ser de pequeños Efe de Estación, ¿eh? En la Renfe. ¿Y tú qué querías ser de chico, Pepe? Pues yo, no sé, yo pasé por varias... Primero, futbolista. ¿Sí? Bien, el clásico. Pues yo te hacía ciclista. Ciclista también. Sí, es el amo de la pista, decía el Colacao. Después... Torero. Torero, también. Ay, qué gracioso. Torero, también. Después... Eres un clásico. Misionero, lo típico. Como lo que hay. Médico, médico, cuando hubiera muerto, ya se me quitaron las ganas. Sí. Y al final, bueno, pues... ¿Viste a la Obregón? La ola de la vida me llevó a donde... No digas lo de la ola, que al final me llevas otra vez donde no quiero. Pues yo sí soy lo que yo decía de chica que quería ser. Déjame con la marea. Escúchame, que yo sí soy lo que yo decía de chica que quería ser. Yo también. Yo de chica decía que quería ser madrera. Ah, bien. Y entonces me preguntaban, ¿y madrera qué? Yo decía, tené hijo. Tené hijo. Sé madre. Y eso soy. De todas formas, mira, con esto de las profesiones y los trabajos. Tengo una anécdota de un amigo mío, profesor, profesor de niños pequeños, de primaria. Maestro. Maestro, sí. Que le pregunta... Vamos a ampliar el término correcto, maestro. Sí, bueno, a mí me encanta esa palabra. Maestro, no, no, y en casa también nos gusta mucho. Las profesiones, ¿no? A ver, Juanito, ¿tu padre qué? Mi padre es carpintero, el mío es médico. Y uno de los niños le pregunta a mi amigo, profesor, ¿y usted en qué trabaja? Y dice, oye, ¿por qué me pregunta eso? Dice, porque como está todo el día aquí con nosotros... Buena. Claro. A ellos no les parecía que el maestro que está allí, estuviera trabajando. Estuviera trabajando, ¿no? Como está el alcohol y amigo. Entonces, venía el caso de esto, que cuando tú haces una encuesta a niños de 12 años, le puede más la realidad que el deseo, ¿no? No, no, pero escúchame, que escucharan... Porque me voy a retorcer un poco el argumento. Que escucharan en casa para decir, pues rendero y político, eso es lo peor. Claro, pero un... Oye, con 12 años, ¿eh? De la estigmatización de ciertas profesiones, o muchas cosas, profesiones... Dando por el hecho que el político es profesional. Siempre se pone, siempre se pone de ejemplo, desde el primer, desde el director hasta la última limpiadora, perdona, que es que es fundamental el trabajo de... Todo, todo. O sea, decir que no, que no estamos hablando de que no, 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 es que es fundamental que estén las cosas preparadas y limpias para que funcione cualquier institución. Pero yo creo que va un poco más en relación a lo que te atrae, ¿no? Porque por primera vez en la encuesta salían community managers, salían blogueros, salían... Pero yo creo que sigo creyendo que es por falta de... ¿Un niño dice que quiere ser community manager? Sí, y bloguero, y probador de videojuegos. Sí, sí, y bloguero, y bloguero. Mi niño chico, que desde aquí lo saludo, quiere ese montado de Playmobil. Ah, bueno. Pero él siempre lo dice. Y además... Y con esa respuesta de los chiquillos. Le dije, yo digo, ¿pero tú qué quieres, ese montado de Playmobil? Ingeniero, ¿no? Y me dijo, no, 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 los que montan los Playmobil. Pero que eso, la respuesta que tiene la sociedad tiene mucho que ver, porque si tú vas a un trabajo, que a lo mejor no es el trabajo de tu vida, pero si lo que recibes de fuera de la sociedad es que ese trabajo es... Es decir, la respuesta también. Por lo cual, yo creo que ahí tenemos que hacer también un trabajo de... A ver, de pedagogía. No, es que me encontraba aquí, lo que más ha pasado, la encuesta más ha pasado, que la quinta profesión menos seguida es la de profesor. Sí. Pero, por ejemplo, en las niñas no. En las niñas no, que eso también... Periodista, ¿cómo estás? Periodista, ¿no? No, mejor no pregunté. Pero después el estudio se desglosa por género y las niñas siguen teniendo aspiraciones de vocación de servicio, ¿no? Siguen queriéndose a los tiempos de historia. Se dan cuenta que también los clásicos no vamos a decir... La niña quiere ser maestra. Exacto. Antes quería ser enfermera, ahora ya quiere ser médico. También está ahí, ¿eh? Sí, pero ahora tiran más. La tercera menos elegida, ¿eh? Sí. Policía a la cuarta, profesor y camarero son la quinta. Curioso, muy curioso. Sí, bueno, vaya a ver tú. También va con los tiempos, ¿no? Lo de Community Madre de ayer, porque en los tiempos del pelotazo los niños querían ser bañiles. Sí, y me hace gracia porque el comentario que te iba a hacer iba por ahí. Y va con las series de televisión y las modas. Lo mejor que se estaba... En esa época estaría... ¿Estaría qué? Los de Manos a la obra, ¿no? Los de Benito. Benito y Manolo. Querían ser bañiles. No, la gente quería... Es verdad que existe... Chapuza. Que existe un repunte cuando a las modas... Oye, cuando estaba de moda, yo qué sé... Menudo es mi padre. ¿Tú te acuerdas de la serie del Faria? ¿Qué quería hacer la gente? Corre por el campo. La gente quería hacer... O los Goleeson. No, pero tiene mucho que ver. Los Goleeson. Los Goleeson. Los Goleeson. Tú dices los Goleeson. Los Goleeson. Los Goleeson de los libros. Y los cinco. Pero los Goleeson eran el paradigma de la gente mala. Y además eran como... Estamos hablando de cosas que son de la prehistoria, ¿no? No, no, no. Algunas las he visto en reposiciones. Eran como los proto-roper. Eran como los proto-roper. Vamos a sacar ahora todos los clásicos. ¿Cómo se llama? Colombo, ¿no? Perry Manson, que el otro día me estaba acordando yo, que dijo ayer... Pequeño paréntesis. Matt Damon está promocionando su última película de... De Bourne. De Jason Bourne. Y decía ayer, frase literal, decía Matt Damon. Si gana Trump, no nos va a arreglar, no nos va a librar. Estado del caos mundial, ni... ¿Perry Mason? No, claro, ya lo ha actualizado, dijo... ¡Pérdime eso! Ni Jason Bourne. Ni Jason Bourne. Cuando un niño juega, y además, vamos a ir al recuerdo, a la historia, ¿no? En la serie Cuéntame, cuando sale, y los guionistas lo hacen muy bien en ese aspecto, los niños jugando en el descampado, toman los iconos que le vienen a través de la televisión. A ver, iconos. Mira, el icono, por ejemplo, de la música, le han preguntado a los niños. Bueno, para empezar, dicen, le preguntan, es que preguntan a los niños de 12 años por estas cosas, pero bueno, lo que tienen. Sobre la figura del presidente del gobierno. Los encuestados se decantarían por Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, o sea, en el mismo orden. O sea, tampoco se ponen de acuerdo, digo que... Los niños no... Y los porcentajes probablemente se han ajustado también a... Sí, no creas, ¿eh? O sea, la verdad que lo llevan muy bien. A ver, me he interesado de la música. Artistas del mundo de la música. Malú, claro, televisivamente veréis como si... Malú. Malú, David Bisbal y Justin Bieber. Claro, pero tú date cuenta, Malú y David Bisbal eran jurados en La Voz, que era un programa que veían los niños. Y deportistas, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. O sea, que es que en la televisión es lo que tiene. Previsible. Todo muy previsible, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya veis. Pero vamos, es preguntarle esta cosa. ¿Cuál es el libro que prefieren? Harry Potter. ¿Harry Potter está llamo antiguo? Sí, claro. Uy, ya me estoy pareciendo a vosotros. A ver, le pregunta a Deko. Le pregunta a Deko, ¿dónde vais a ir a buscar trabajo? Porque ya dicen los niños, incluso con 12 años, que la cosa está regular. ¿Dónde vais a ir de destino para buscar trabajo? Pues diga Inglaterra, ¿no? Inglaterra, Alemania. Alemania. Alemania, así que está... Estados Unidos, atentos, ¿eh? Que aquí viene... Australia. No. China. China. Pero también se ha vendido mucho... Claro. ¿El qué? ¿El Pokémon GO, no? No, 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 no. ¿Se lo va a poner, chiquillos? Bueno, a ver. No, no, un chino coreano. Un chino coreano. Un chino coreano. Tartera y pulistera. Yo saco yo solo la amarilla. No, pero qué chisina es para ti. Yulself. 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 Para mí. Toma, pégate el busto. Pégate el busto. Quiero que te va a ver en otra. Que me enfoque en Disney. No se te ve. No se te ve. Un comentazo de la última tertulia de la temporada. Vamos, te digo una cosa. Cualquiera que esté en su casa dirá, estos cuatro están ahí. Estos cuatro perturbados, ¿en qué están? Bueno, pues si se han enganchado ahora, sepan que esto supuestamente es la tertulia de actualidad que hacemos todas las mañanas. Pero supuestamente no es la tertulia de actualidad. Bueno, es la única tertulia de actualidad. Sí, la única. La cosa única. Bueno. Pero que la actualidad muchas veces viene así, ¿no? Sí, no, es que lo de China, a ver, que querías matizar lo de China. No, que lo de China es verdad que China ha estado durante unos años muy sobrevalorado. Incluso la gente queriendo aprender chino, también se vendió que la princesa de Asturias aprendía chino y cosas de esas. Entonces, China también se ha vendido como si fuera el horizonte, el nuevo dorado, donde la gente puede ir. Ah, qué bonito, ¿no? Cuando yo me pongo a hablar, ya hay algunos institutos de la provincia que se está dando chino como idioma opcional. Yo hice un curso de chino que lo he contado muchas veces. Di algo, anda, sí, es verdad. Miopan, que yo nada más que aprendía a decir miopan. ¿Se hizo una empresa de pan de molde? Miopan. Miopan, aquello era camarero. Esa es una empresa de pan de molde, ¿no? Una lengua. Camarero, la palabra que se aprende es camarero. Camarero, yo voy a chino. Fan de Santa Marta, patrona de la hostelería y la única palabra que sabe en chino es camarero. A ver, ¿cómo sería? Miopan. Ah, miopan es camarero. Miopan. Con una, como B, U, B, P, U, Pan. Lo que antaño Pepe Petengui diría, garzón. Garzón. O mesero, ¿no? Garzón, garzón. Y se está perdiendo también lo de garzón, ¿eh? Garzón se ha perdido muchísimo. Bueno, y eso que era que como cantan tanto las moldeas. Yo, al escuchar a la marsellesa, siempre pensaba que decían garzón, garzón. Ah, el marzón, marzón. Y yo creía que decían garzón, garzón y decía, ¿y por qué llamarán a los camareros? Los franceses, pero está más adelantado. Bueno, pues mira, ya que lo nombráis, después de China viene Francia, y después de Francia... Inglaterra. Bravo. Ah, pero lo de China está... Un concepto, ¿qué? Sí, es diferente. ¿Sí? Que un niño piense que China es un sitio bueno para... Bueno, el principal atributo de un buen trabajador. ¿El principal qué, perdona? Atributo de un buen trabajador. ¿Cuál es? Primero ir a trabajar. ¿Cuál es el principal atributo? Primero tener oficio. ¿Viene una trabajadora? ¿Cuál es el principal atributo? ¿Qué? Lo primero tener oficio. La amarilla otra vez. Es miércoles, miércoles y viernes, ¿no? Venga. Hacemos aquí la liason. Bueno, el mayor atributo de un buen trabajador es tener rasgos de su personalidad en las que se destaque. Ser amable, ser amable, ser simpático, respetuoso, responsable, paciente, buena persona que traducido resulta buena gente. Ah, eso me gusta esa expresión. O sea, gracioso o cariñoso. ¿La puntualidad no aparece por ahí? No, ni la puntualidad ni que trabaje. No, de cariñoso puede crear la confusión. La curiosidad o la confusión un poquillo. Ese me imagino que estará en el pacto responsable. Sí, estará ahí en el pacto de responsable, sí. En el servipact de responsable me imagino que lo incluyen. Pero es curioso, gracioso, cariñoso, simpático. Oye, depende de la profesión. Hay profesiones que no se valora eso. Hombre, si tú estás trabajando en un tanatorio y eres cariñoso, gracioso y simpático, es para hacerse una puntual. Pero yo a mí me explicaría con amable y afable al trato, pero ya cariñoso, ya... Y después hay muchos trabajos porque todos pensamos... Mira, yo con respetuoso y responsable casi que me conformaba. Pero todos pensamos con trabajos de cara al público y hay muchos trabajos que no son de cara al público. Da igual, pero también la convivencia entre compañeros en el interior también es fundamental. Hay gente que son auténticas cizañas. Sí, 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 contaminadoras. Sí, sí, sí. Es al minuto de la mitad. Tóxico, tóxico. Sí, tóxico. Pero eso dilo tú porque este y yo estamos en activo y Miguel también. No, no, pero yo soy ya ganado apartado. Y entonces puedo decir que hay gente y los trabajos son tóxicos. Bueno, y en los vecindarios y en todas partes, ¿no? Y bueno, en las comunidades... ¿Cómo están en todas partes? En todos lados, en todos sitios. Bueno, pues ya veis, la cuestión de ADECO, a mí me ha sorprendido desde luego la encuesta al niño de 12 años, que sería el equivalente... Sexto de primaria. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Es justo antes del instituto, o sea, del bachiller. Antes de empezar la secundaria. No, antes de empezar la secundaria. Sería sexto de primaria que mis hijos muchas veces preguntan, mamá, ¿y sexto de primaria qué era cuando tú estabas? Pues sexto, que eso tampoco ha cambiado tanto. Eso no ha cambiado, ¿no? Bueno, pues ya veis, felicitaciones a Navantia, que ayer otra proeza con la plataforma, con el jacket de la subestación de Víkinga. ¿Habéis visto las imágenes? No, no. Muy curioso. Pues eso, vamos a ver si esto se traduce en nuevas... Que hay buena perspectiva, ¿no? Nuevas cargas de trabajo, sí. Bueno, en un año que estamos celebrando el 125 aniversario del astillero de Cádiz. Sí, sí. Bueno, pues felicitaciones. Y tenía aquí también, os traía, ya para antes de cerrar este bloque, que el equipo de gobierno ha entregado su propuesta de reforma del reglamento orgánico municipal. Bueno, Natanael, comentario. Bueno, llevaban desde septiembre prácticamente anunciándolo. Y bueno, habrá que ver si sale adelante. De momento los grupos de la oposición no han querido cambiar el reglamento de cara a este último pleno de julio. Y me imagino que tendrán un recorrido igual que dos de todos. Y que tendrán que llegar a acuerdos y que habrá cosas que caerán, habrá cosas que no caerán. Habrá que seguir observando la evolución. Porque el reglamento que presentan, ¿un proyecto de reglamento o ya el reglamento para su...? Borrador, ¿no? No, el borrador de reglamento que tienen que aprobar la modificación. Para su debate, ¿no? Sí, exacto. Igual que el alquiler justo, igual que el tema de salud, se aprueba, se presenta a pleno. O sea, al revés, se presenta a pleno, se da estudio. Y puedes, por ejemplo, en este caso, lo que se tiene que aprobar es dar el ok para ese reglamento y que se proceda a realizar la ordenanza. En principio no se contempla que se traiga hasta antes del pleno de septiembre la aprobación. Si esto no se alarga, como parece que sí lleva avisos de alargarse y que va a haber debate sobre el cambio de reglamento. Lo que parece cierto, y eso no creo que haya ninguna disensión, es que era necesario cambiar el reglamento. Yo creo que eso es como lo de la Constitución. Yo creo que todos están de acuerdo, pero no saben... No se atreven tampoco... Exacto, en qué sentido. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro. Cada uno tendrá su inclinación sobre qué más hay que cambiar. O sea, hay que cambiarlo. O sea, yo pondría, de verdad, una cosa que si... Pero no solamente, perdona, Natanel, no solamente por lo que estamos pensando de las bullas o los pollos que se han montado últimamente, sino que el desarrollo de un pleno municipal tiene que ser dinámico. Yo he estado cuatro años ahí en esto, y aquello era un rollo patatero porque es que no tiene facilidad ninguna para el intercambio de ideas. Son rollos aprendidos, hasta las contrarréplicas iban escritas. O sea, que bueno, no hay nada más aburrido que eso. Y luego que hay cosas que no tienen por qué ir a pleno, ¿no? O que se aprueban en juntas de portavoz de previa y que, entonces, Miguel, no sé si fuiste tú una vez que lo dijiste, en una de las mesas en estos meses, que se debería meter también en el tema de la pasividad, como en el balonmano. Ah, sí, bueno. Es de algo lo que estamos hablando. Pasivo, claro, para el pasivo, ¿no? El hecho de que te lleves 15 minutos hablando y no digas nada. Claro. Y que solamente utilices tu tiempo que tienes, el reglamento, para... Obstruir. Y simplemente para darle corto a lo mismo. Estamos aplicando calor a lo menos a la política también. El fair play, ¿no? ¿Era que yo? Sí, sí. Ojalá también. Ojalá también. Yo he vivido muchos plenos durante cuatro años y realmente allí, bueno, la agilidad necesaria para un debate de ideas. Pepe, ¿y en aquella época tuya también los plenos duraban 10 horas y 9 horas? Sí, sí. Y a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, yo he visto que últimamente eran todavía más. Sí, ahora están durante mucho. Pero a las 5 y medio de la tarde... No, no, se alcanzó porque venía Halloween. Venía Halloween de hecho. 11.55, pero la cuestión está en que hay una característica especial en este pleno y es que hay cinco grupos plenarios. Con lo cual las propuestas se multiplican, las participaciones y las propuestas. Y las propuestas. En Antalón había 15 y 16 y ahora hay 27, porque cada grupo tiene derecho, como tiene que ser, a presentarlas. Pero es que hay algunas propuestas que incluso se meten de urgencia que dices tú, no era tan de urgencia. Sí. Lo cual, ahí es que no es... Claro. Y la recodificación a las propuestas de los demás, una estrategia que hacía el gobierno anterior, era bombardear, era boicotear las propuestas. Y es que yo creo que hay que proteger el debate, porque es que justamente esto, lo que ocurre ahora mismo, va contra el debate. Sí, contra. Porque no hay debate. No hay. No hay, con lo cual lo que hay que justamente es potenciar el debate. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que estaba contemplada en los plenos, que eran las preguntas. Pregunta al equipo de gobierno. Las preguntas al equipo de gobierno se planteaban en pleno y el equipo de gobierno decía, se trasladará a la... Y a día de hoy se hace así. Sí, a la delegación oportuna. Claro, entonces, si tú estás obligado a presentar la pregunta por escrito, con alteración, es lógico, parece razonable... La fórmula es que contestarla por escrito. ¿Se contestará por escrito? Claro, contestarla por escrito. O sea, que hay un detallito obviando completamente el tema de los últimos pollos que se han montado. No, 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 por supuesto de los... Que también, que también, que también, que también. Claro, pero tú date cuenta cómo el anterior equipo de gobierno quiso limitar el acceso, inventándose aquello de que el aforo era mínimo, que si las vigas se movían, usted, el ayuntamiento lleva dos siglos ahí puesto, ahora se ha dado cuenta usted que las vigas son de madera. Entonces, me parece mucho más honesto hacer un cambio en el reglamento y que, bueno, que aunque se tarde en aprobar o se debata o se eche para atrás, pero me parece más honesto. Sí, pero lo que dice Natanael es favorecer el debate, el intercambio de ideas, el intercambio de ideas. Allí no hay intercambio de ideas ninguna. O sea, era un discurso contra otro discurso, una réplica y una contra réplica, todo escrito. Eso es una cosa absurda. Vamos a ver si lo mejoramos. Absurda. Sí, ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, nosotros, entre tanto, vamos a hacer una pequeña pausa y que tengo aquí otros asuntos que plantearos antes de que se nos escapen. Y no estoy hablando de Pokémon, ¿eh? Vamos a hacer la pausa y ahora venimos. A ver, que tengo aquí temas muy interesantes, por supuesto, siempre hablados por grandes investigadores universitarios internacionales. Estamos haciendo nosotros más por la universidad que el Celama y la busca junto, ¿eh? Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Estamos dando a conocer todas las investigaciones. Vamos a instaurar la cátedra del mirador. Tú sabes que a partir de ahora, para la habilitación a cátedras y a titularidades, ya no va a ser solo falta los informes de la ANECA, sino también que hayan pasado por el... ¿De la quién? De la ANECA, la ANECA, la ANECA es la agencia nacional... La ANECA suya, el barrio. La ANECA parece que es la vecina. La ANECA, que es la agencia nacional que habilita para catedráticos y titulares a los profesores de universidad. A ver, ¿puedes repetirlo, por favor? ANECA. Y entonces, esa agencia nacional necesita varios informes para poder habilitar a una persona como profesor, como titular o como catedrático. Y a partir de ahora, van a exigir también haber pasado por el tamiz de la tertulia del mirador. Del mirador, claro. Investigadores que hayan sido citados aquí. No, no, es otra vía. Había también en la carrera judicial, había la tercera vía que se entraba un poco de acuerdo. Exacto. Sí, que no era por oposiciones, era por mérito. Eso es, a lo mejor la tercera vía es... El impacto, el impacto mediático. La cátedra del mirador. ¿Y ANECA, entonces, catedrática o no? ANECA, eso es una agencia. ANECA era el del Madrid. ANECA, uuuh. ANECA, uuuh, un personaje. Qué barbaridad. Personaje donde lo hubiera. Antes de que lo digas tú, por cierto, a ver, señores míos, era Michigan, ahora lo busco. ¿Este año no hay canción del verano? En Michigan, sí, la de Enrique Iglesias, bueno, está la Sarchipapa. Esa es la canción del verano. No, es la de Enrique Iglesias. Que se está perdiendo, ¿verdad? La de, si a ti te duele el corazón y conmigo te duelen los pies, qué canción más fea. ¿Cómo? La verdad que la del verano siempre ha sido... ¿Cómo es? Es que no la voy a cantar. No, pero por lo menos... Si fuera pasapalabra y me dieras punto, cantaría. No, pero... Si no, no. Dale al pulsador del vaso. Del vaso. No, pero espéchame. No, no, de verdad que así desconectado. ¿Cuál es el tema? Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Es una canción que le propone a una joven que elija entre la razón y el sentimiento. ¿Qué bonito lo has explicado? Sí, sí, sí. De hecho, opta al premio nacional. Quiero bailar contigo, vivir contigo. Esta es la canción de la verdad. Esa sí me suena que no la he escuchado. Yo no la he escuchado porque me he negado, de verdad. Estamos hablando... No, pero si con que te diga que la escucha. Ya, si no, yo no la he escuchado. Bueno. De lo mismo que como hay imágenes que no quiero tener en mi cerebro, hay canciones que no quiero tener en mi cerebro. Yo añoro, yo soy y lo confesaré. De todas maneras, Leticia Sabater se ha superado a sí misma con lo de Kuala Lumpur. Sí, ¿eso qué es? ¿Eso cuál es? Ay, ¿eso tampoco os habéis enterado? No, por favor, no, ya, pero más que lo de Ander Rivera. Hoy vengo, bueno, porque el lunes empiezo a trabajar, señores, se me acaban las vacaciones y tengo que ir ya poniéndome en modo activo. A ella le dijeron en Twitter, vete a Kuala Lumpur, por la queso de la Sarchi Papa, y la señora con sus dotes de geografía y conocimientos previos pensó que Kuala Lumpur era un insulto y entonces se acordó de los antepasados de la madre de la persona que se le había puesto. Ha sido viral totalmente en Twitter, porque claro, aquí estamos todos esperando para meterle el dedito en el ojotor que se equivoque. El que le escribió, de todas formas, iba con una pieza de intenciones, va a decirle a Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, la verdad que sí. Bueno. Yo no sé, yo le hubiese sacado la amarilla, ya lo digo. Bueno, ¿por qué decía lo de la canción del verano? Porque os traigo aquí a... De todas maneras, desde que George Yidane se retiró... Ay, no, no, yo soy fan de George Yidane. George Yidane solo ha habido uno, irrepetible. Y espero que nada más que haya uno. Y veraneaba en Cádiz, ¿eh? Veraneaba en Cádiz, ¿qué dices? Veraneaba en Cádiz. Tú lo has tenido en la caleta a pie de sombrilla. No, no, en la caleta no, en la victoria. A escasos metros y pude observar la leve cojera, bueno, la leve, la cojera que tenía, y ahí entendí por qué todos sus bailes eran a base de sal. ¿Por qué te crees que saco lo de la agua? ¿Qué te crees que saco lo de la agua? ¿Qué te crees que saco lo de la agua? La boca se saco alto, lo siento. Es que una provocación de George Yidane ya no lo pasó. George Yidane, sí. Vamos a ver. De todas... No era un problema de cojera, es que el bimbo... Que no, que no, pero que el hombre cuando andaba... Exacto, el bimbo, año 73, creo, ¿recordán? El bimbo... Las canciones de tu vida. Por favor. Bailemos el bimbo. ¿Todos los bailes de George Yidane? Hace el efecto ese porque él tiene... Ahí le vino la cadera un poco facilidad, pero fue por el bimbo. De bailar atándole, sí. Se le vino por la cantera. No al revés. Le hizo un extraño. De todas maneras de... Le hizo un extraño a la cadera y ya... Del bimbo o una paloma blanca que también la cantabas. Es que he 70 años bailando el bimbo. Y el casachó. Y el casachó. Y Mami, ¿qué será lo que tiene el Nero? Eso, que te digas que llegáis. Esas son más modernas. Esas son degeneradas. A mí me gustan más las clásicas, el casachó y eso, exacto. El casachó. Ya cuando entras en temas de la duchita, la barbacoa... El bimbo es la... Hombre, es el cumbre. Esas cumbres. Eso es una de las cumbres de la canción del bimbo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, no lo voy a superar. Bueno, yo quería decir... A ver. No te dejamos ir. No, saca un hombre también a Tony Ronald. Y a Rafael Acarra. Sí, pero... Yo me quería a Rafael Acarra. Y los tres sudamericanos y eso. Y a Rafael Acarra, por supuesto. Pero Rafael Acarra es otra liga. Bueno, bueno, pero ahora os voy a preguntar... De indesno y verano. Ahora os voy a preguntar de los temas estos de embotellamiento mental. Recurrente. Sí, porque viene aquí, este aquí, el doctor y profesor de la Universidad de Cincinnati. Ah, la de Cincinnati. Sí, claro. Grandes estrías. Grandes estrías. Hoy subimos en nivel. Estamos hablando ni más ni menos que de James Kelleris. Hombre. De Kelleris. De los Kelleris de Cincinnati. A ese le damos la habilitación a catedrático ya. Bueno. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué se nos pegan las canciones? Porque tenemos un cerebro totalmente obsesivo y compulsivo. Entonces, cuando tú... Los ingleses lo llaman airworm, que es gusano que se te mete en la oreja. Eso es. ¿No es por la repetición, Miguel? También, pero ahora verás las claves. Claro, entonces, hay una parte de tu cerebro que siempre está alerta, que es la que cuando duermes en cama ajena, está toda la noche... Esa misma es la que te hace que ese sonido... Nosotros tenemos una parte del cerebro, cuando tú estás concentrado en algo, hay una parte que va por sí sola. Que está descarrilando. Claro. Que diríamos aquí en la tertulia. Y entonces, cuando tú quieres concentrarte en algo, esa parte también quiere concentrarse en lo suyo y es la que te hace... Entonces, cuando tú estás muy obsesionado con algo, inmediatamente te viene rápidamente... Claro. Y entramos en bucle... Que puede ser una canción, puede ser una canción, puede ser una palabra, puede ser una frase o puede ser un pensamiento reiterativo. Te digo, te reconozco, te lo decías. Y hay loops, el loops puede ser sonoro. Sí, no hay... Entonces te entra un loops. Claro, se lo decía Yolanda, ahora durante la publicidad, yo llevo todo el fin de semana repitiendo en la cabeza, me calaste hondo, no sé por qué. ¿Cómo es eso? Me calaste hondo. Dale otra vez y canta. Claro, no, pero estuve todo el fin de semana, me calaste hondo... Mira cómo canta, ¿eh? Gente, tú es guapo y lo bien que canta. Pero esa canción no es... Bueno, pero es lo que tu cabeza... Lo que tu cabeza, no cada uno. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, la serie de Iglesia del Tierra lo he escuchado. A mí, por ejemplo... No, vamos a centrar el tema. Igual que decíamos antes, que las canciones del verano son tipo Georgie Dan... Pegadizas. Exacto. Una melodía muy simple. Pero la otra que se te mete no tiene por qué se pegadiza. Yo, por ejemplo, odio presuntos implicados. Es un grupo que siempre lo he odiado. Y yo, cuando estoy muy nervioso de eso, siempre se me viene la canción. ¿Veis cómo hemos cambiado? Y me da un coraje y, además, me viene la letra entera. Pero vamos a ver. Cuando aquí mi queridísimo doctor Clarice habla del loop, más bien... Igual que yo, cuando me refiero a la canción del verano, habla, por ejemplo... ¿De un kit del de la...? Pi, 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 pi... Claro, pero tienes que... Ya, se te queda toda la mañana. Se te queda toda la mañana. ¿Es cierto o no? Sí, sí, sí. Es cierto. Y parte de la semana entera. Bueno, y hay otro clásico. Bada, 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 bada. Y ahora hay un anuncio... Se te queda todo toda la mañana. Hay un anuncio, el de Spotify. Claro. Repetitiva. ¿Tú no has visto el anuncio de Spotify de Vodafone? Es precisamente eso. Es un tío que, desde que se levanta por la mañana, está con mayonesa. Sí, sí. pero tienes que haberla escuchado no no te viene por por ejemplo yo la salchipapa no la escucha bueno oye que hay un antídoto para eso yo me despierto ya por ejemplo me despierto con el la de tony ronald en tu amistad de puesto se la cantaba yo cantando también una canción que no es canción que es number nine number nine number nine number nine así cuatro minutos ese tipo yo creo que depende mucho de lo que escuchen que tienen que ser una melodía muy simple muy sencillita bueno repetida la universidad de ser fin nos vamos a pegar un salto con la doctora bueno pues ésta dice que las personas con carácter obsesivo compulsivo y neurótico claro son más lo que le voy a sufrir el síntoma de la canción en bucle no nos deja muy buen lugar ahora que no no pero si salgo ahora perdón sí sí bueno que está el informe interesante a la hora que somos que se ha llevado socialmente somos todos neuróticos otra cosa la neurosis otra cosa la neurosis otra cosa es el rango de la personalidad pero neuróticos sí que sí bueno debemos restar la importancia en cualquier caso nos tranquilizan aquí desde el hospital universitario de la zarzuela el doctor la verbena de la paloma la doctora la doctora soraya que es más difícil mira y el hospital de la zarzuela pero de que zarzuela de doña francisquita la verbena de palomas agua azucarillo y agua aguardientes la doctora soraya bajar psicóloga clínica del hospital universitario sanitas la zarzuela es sanidad privada y nosotros aquí somos más de la pública que dice la doctora vallar que que debemos interpretar que debemos tender a restar la importancia de estas cuestiones que si se le presta atención se refuerza la idea con lo que la probabilidad de repetición será mucho mayor el bada bada clásico de turismo en la cosa compulsiva está tanto lo de las canciones los pensamientos reiterativos y a vosotros nos ha pasado por ejemplo decir voy a suelto el móvil aquí no y entonces y a los cinco minutos dice voy a soltar móvil aquí y voy y de pronto dices tú pero qué estoy haciendo yo soy bastante eso se llama toque no trastorno obsesivo compulsivo chip y chop en todo caso no pero eso es un trastorno yo te digo cuando hay veces que repites la misma operación varias veces pero porque no eres consciente de que las he hecho y con la música pasa igual ya bueno no sé a mí no me pasa pero bueno todo el mundo no es tan perfecto como usted no 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 son manías lo que pasa que ya puede llegar al punto de ser un trastorno eso es con la edad tú sabes que con la edad esto es la mejor edad oye por cierto ya eso de esto es una antigüedad también de cabeza de chorlito no eso es de vuestra época yo no he dicho en mi vida cabeza de chorlito tú lo has dicho a alguien al principio de mi existencia yo creo que hay en las películas antiguas de la vida bueno pues desmienten científicos de texas y de praga que el chorlito no es tan bobo fíjate tú que lleguen desde praga y texas a la misma conclusión así que decíamos que fíjate tú lo que es la globalización no que en texas y en texas y en praga se llegue a la misma conclusión cuando se creó la agricultura que se creó en varios puntos a la vez de la tierra que no tienen contacto pues lo mismo a lo mejor es una una especie de mente universal no alcanzó a ver la profundidad del comentario que estamos hablando que distinta gente en distintos sitios y de distintas maneras llegan a una misma conclusión y que nos parece prodigioso y maravilloso que haya ese tipo de conexiones intergalácticas o inter cerebrales a distancia neuronales mejor dicho que una mariposa bate las alas en nueva york cristales bueno esto mariposa han dicho aquí los científicos de tejas y de praga a la vez a la misma vez que el otro clásico han demostrado que las aves pueden llegar a tener más conexiones neuronales yo me lo creo que muchos mamíferos a mí no me extraña las gaviotas de la diseñado porque no porque sea el anexo del estudio y derivados implícitos somos primates o sea lo que me llama la atención es por qué se utiliza el chorrito como ejemplo de paja no lo sé no no sé por qué tiene algún comportamiento y me parece particularmente igual que el cuco es cuco porque pone los huevos y que otros se los en el nido de otro eso es por eso el chorrito me parece que es por algo parecido porque una cosa lo que pasa que no son horas de decir no 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 sé por qué el chorrito el nombre el nombre también chorrito me lanzó me la vez porque lo bien documental porque lo dijeron los cinco primeros minutos por bien la hora chunga cuando lo ponen es quizá porque tiene alas y no vuela bueno podría ser una verdad puede ser pero hay muchos aves que tienen alas y no vuelan a la gallina concretamente ya pero están entismatizados que hay tantas cosas en el mundo también la gallina también tiene fama de tonta depende de cuál la turuleca pero que la gallina realmente una gallina como una oveja ya hablando de nuestro tiempo claro las ovejas también son animales históricamente tontos no de hecho en la biblia lo que más parecen son ovejas ovejas y además un animal si no la verdad que nos deja muy bien nos deja muy bien al bueno hemos entrado bueno hoy es que el tamaño importa para la inteligencia si 14 centímetros más tenemos los hombres desde la altura de la estatura pero bueno la mujer la mujer tiene 12 aquí es otro del tamaño del cerebro pero habla de la estatura que también es otro informe que me salta entonces el tamaño del cerebro el tamaño del cerebro ya lo hablamos la otra vez porque en el hombre ha crecido más y en la mujer menos porque nosotros necesitamos menos espacio para organizarnos o bueno en ese aspecto un compartimento de bolso tiene una lógica diría que durante un montón de siglos la mujer no ha desarrollado la actividad de la mujer bravo claro yo la tengo muy desarrollada sí sí pero ese es tu lado masculino sí siempre lo he dicho por eso duermo bien esas cosas yo tengo un lado femenino muy acentuado el tamaño además no importa el tamaño no importa si importa no yo creo que dice aquí el estudio hay que saber cómo usarlo de decir el tamaño de que porque por ejemplo relacionándolo con la altura que tú decías es que hayamos crecido que los hombres en españa han crecido 14 centímetros en el último siglo y las mujeres está bastante bien claro en la dieta el yogur o sea en cuanto que se claro en cuanto que se introdujeron implementos de calcio en la dieta española la gente empezó a crecer que no vean la alimentación el pene suis ha hecho muchísimo la del bollicao la generación del bollicao pero la generación del bollicao son grasas transgénicas no pero es curioso todo este tipo de las medias y todo esto es curioso porque es que claro lo dices las medias son 14 los hombres pero claro si hay 14 porque hay algunos que ha crecido 18 y otros que 5 no entonces no no la media no es muy de donde veníamos o sea de la educación y de la alimentación no 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 lo es lo de la altura por ejemplo la media tampoco que es mucho todavía no estamos a niveles mira de todas maneras y habrá que esperar una etnia concreta también que no son otras heridas que tienen otras características oye la altura media son los que más han crecido los que menos en etnias no no en nacionalidad hay nacionalidad pues los españoles probablemente haremos crecido mucho porque tenemos menos que los holandeses por los andeses toma mucho que eso si es que todo estoy diciendo si es por la cosa del calcio pues manden manden unos cuantos buques a timor oriental porque por lo visto no lo llevan fatal 159 como 8 de media timor oriental ay pero mira qué gracioso si esa es la media debe haber personas de 120 claro por eso en españa en españa el equipo de baloncesto de timor oriental tenemos un equipo básico oye mujeres letonia en países las mujeres letonas son chiquitillas pero los puntos pues tiene su punto de beneficio cuando tú estás enfrentándote a un jugador en contrincante tiempo de 1 20 te cuela por debajo y lo malo es llegar a la hora mientras apunte no un mate no va a hacer nunca se lo reconoce pero me diría 169 que estoy hablando de los años 80 de de los atlanta hox los tiempos de dominic wilkins que de todas maneras yo nosotros todos estáis con la cosa del deporte o gustas y esas cosas pero yo voy más a lo de la dieta fíjate tú que yo pienso con lo que decía natanael la generación de posguerra que que tenían una alimentación distinta a la que hemos tenido después y el mayor nivel de incidencia en la osteoporosis y la descalcificación de huesos lo han tenido las mujeres de esa generación vamos a ver la nuestra con tanto yogures como hemos tomado si vamos a tener los huesos están frágiles las cosas me interesan básico la alimentación para eso y la alimentación desde el principio no ahora que ya con cierta edad a lo mejor a cuidarte tampoco la alimentación o si os parece que de 1914 a 2014 es cuando se ha establecido más o menos las medias que hayamos crecido 14 centímetros es mucho en promedio es muchísimo estamos hablando estamos hablando yo creo que la evolución ha sido tan extraordinaria en lo que estamos hablando por ejemplo la cuestión de la nutrición que es 14 centímetros de mujeres crecer no es de un día para otro o sea tú vas creciendo poco a poco que eso es proceso de un proceso de otro factor el factor generacional es decir que también vas transmitiendo esas capacidades hay un ejemplo clarísimo porque la antropología social habla muy claramente de cómo la cultura afecta a los genéticos cómo se cambia desde fuera cambia cambia los genéticos y eso no se hace un día para otro se hace generación tras generación luego 12 centímetros en un siglo es muchísimo sí sí porque tú imagínate tras trasládalo al futuro imagínate en dos siglos tenemos en un siglo más no no en dos en uno más tendríamos a la misma el ritmo al mismo ritmo de crecimiento en un siglo tenía 14 centímetros más con lo cual si la media está cuál es la media de los españoles no de crecimiento sino la altura 182 182 182 bueno pues dentro del año son los volantes ahora te busco la barra sí sí bueno medimos dos metros en cien años más en españa de media con lo cual habría gente que tendría tres metros tres metros claro no no es muchísimo mucho en un crecimiento muy grande que pasa igual que con la esperanza de vida no llega un momento ahora mismo todos somos tener no ser españa 82 82 el hombre 85 la mujer eso tampoco puede ser un fenómeno fisiológico es la oxidación ya están ya estamos llegando al límite al umbral de decir lo siguiente es para la oxidación ahora te digo lo siguiente va a ser ya no es aumentar el nivel de vida sino simplemente para la una cosa que te voy a decir lo siguiente va a ser descongelado el disney ya verás tú aquí en el disney que está congelado de chico también tú no te acuerdas y en mujeres 163 163 163 estoy yo hasta por encima la media de tu nada más no sólo no pero te digo en altura pero me parece muy bajo 163 la sí sí sin embargo la generación parece muy poco voy a ganar la antipatía de los cuantos dile que se quiten los tacones y ya verás eso sí es verdad es verdad es que se miden sin tacones que yo le digo a natanael que le sorprende lo de 163 ponle tacones ya verás tú cuánto suma pero tampoco unos 60 y tanto y ahora mismo la media niña de ahora a ver que tú tienes tu propia estadística claro no no si sino la media te digo el crecimiento en las niñas a los 15 16 años se frena entonces bueno aunque se sigue creciendo un poquito hasta los 18 pero es a los 15 16 donde está el pico de crecimiento y la media en las niñas ahora es unos 68 169 no te vaya a creer tú que hemos mejorado bastante no solamente en cuanto a altura aspecto físico tuve fotografías de los años 50 de la gente somos otra raza hay una cuestión que leí un estudio el paso no lo encuentro si lo encuentro te lo mando miguel en verano se lo van a dar bueno pero para que tú lo vayas leyendo y estudiando en septiembre tenemos para la asignatura con los así me da tiempo a mí de buscarlo pero este salió hace ya varios años y era el cómo afectaba el consumo de alcohol al crecimiento en los menores y en los adolescentes con lo cual frenaba evidentemente frenaba y justifica también como en esa cultura de posguerra se le daba el minito al niño se le se le daba un poco no pero que defiende eso de una copita al niño bueno eso es saciante a nuestros padres a nuestros padres y a nosotros en mi casa no un copazo de ginebra claro a mí mira y a mí no porque yo era muy gorda muy lustrosa claro mi hermana la que va antes que yo esa criatura la han dado moscate con huevo por las mañanas que yo no sé cómo tiene el hígado bien que viene siendo un candié un candié un candié se llevaba vino y yo loca porque me lo dieran claro pero no me extraña que estuviera loca porque te lo dijera pero si te alegraba el día pero es que los colores que tiene la niña ciertos hábitos hay ciertos hábitos que condicionan la genética y ahí está la cultura puramente cultural evidentemente de generación a generación no es de un día para otro y ahora estamos empezando y ellos veo ciertos retrocesos ahora mismo la juventud si están saliendo chicos que aunque salgan y muy obesos y cabezones lo de la obesidad sí pero bueno gordo que recurrente el chiste es un problema gordo la obesidad antes el ser gordo hace muchos años era un rango de salud de opulencia de estar bien de estar sano y ahora es al revés a la calle a mí me sorprende de verdad en una sociedad supuestamente avanzada lo del problema por ejemplo de relacionar con los hábitos alimenticios de gotas por ejemplo que hay en nuestra sociedad actualmente el ácido úrico lo tiene la gente muy alta impresionante exacto por eso es impresionante yo me sorprendo y digo pero que no es falta de educación alimenticia no es falta de educación alimenticia no no de abuso pero pero eso no es nace de un día para otro es que son un proceso de años ese proceso que nosotros estamos viviendo ahora se vivió en irlanda hace 40 50 años ese estudio si quieres yo te lo traigo porque se incorporaron las mujeres a trabajar y entonces hubo una generación que perdió el hábito de cocinar entonces al perder el hábito de cocinar empezaron a comer comida envasada que entonces hace 40 50 años no era comida precocinada o congelada sino eran simplemente paquetes de patatas paquetes de gusanitos y con eso se alimentó una generación de gusanito bueno de gusanito de lo que fuera pero de cosas empaquetadas vaya galletas cosas empaquetadas y hubo una generación en irlanda que ni sabían cocinar ni tenían intención lo que hizo algo bien no lo que hizo el gobierno irlandés hace unos 30 años fue poner en los planes de estudio una asignatura de cocina eso sí y ahora se está recuperando que la gente cocina en casa y coma en casa pero otra cosa es que cocinen bien a mí me gusta mucho la estuda que yo con la isla mira pepe cordomble ahora la cocina irlandesa sí a mí me gusta y la inglesa también bueno hay cocina británica y es deliciosa bueno hay cositas no pero pero marcas no hay cosas que si los pasteles de carne esto que te hacen pero bueno yo pensaba que los dos libros más escuetos más finitos de la biblioteca era cocina inglesa inglesa y el otro humor alemán pero se llama introducción a la cocina y eso son mitos yo de los sitios donde mejor he comido en mi vida ha sido en londres y me precio de ser una persona que con la oferta hostelera te digo en un padre inglés con lo viajera que tú eres no me sorprende el otro destino te diría yo recomendaría otros sitios he comido bien en todas partes pero que para la mala prensa que tiene la cocina inglesa yo por ejemplo las mejores sardinas asadas que me comía porque te reconozco que la gente en inglaterra no sabe comer la gente si sabe comer claro pero comen comida de fuera de fuera la fuera su tradición y por cierto que no me lo perdonaría y no de vacaciones esta última de la temporada sin hablar de una cosa que me pone un punto nozálgico imagino que vosotros también te ha dicho la hora que si ya nos vamos ha desaparecido el vhs ya el vídeo el vídeo clásico solo queda un fabricante y ha dejado de fabricarlo además sonará funai y el tiempo que hacía que ya no los arreglaban si yo tengo los míos a mí lo que me sorprendió los baratillos están llenos estamos en un mundo decadente pues ya eso te dale a grabar el vhs se perdió para mí lo que me sorprendía es que todavía lo siguen y que haya vídeo club todavía con dvd si siguen llevando vídeo club que no sea vídeo como algunos soportes y se mantienen y otros no porque el vhs tuvo una vigencia relativamente muy corta nombre 30 años 40 no lo que le pide a las nuevas tecnologías el beta tuvo menos y por ejemplo de los nuevos que hemos conocido el dvd se va a mantener pero el blu-ray no lo valió para nada 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 bueno bueno es la evolución de las cosas la evolución en sí la obsolescencia programada como en el caso de los tertulianos hasta que hemos llegado se acabó bueno señores que no ha estado nada más felices vacaciones a ver si la alcanzó lo mismo le deseo lo mismo le deseo y feliz verano a todos y una regata los de mañana regata que vaya todo muy bien y que el agosto lo recuperé y recuperé fuerza y volvamos en septiembre con fuerza renovada en septiembre y con nuevos estudios nuevos informes y universidades prestigiosas seguiremos seguiremos que la neca tenemos nosotros que bueno haga la gestión para ver si nos convalidan aquí horas de el crédito por crédito por crédito que bueno que tengan cuidado que hoy va a hacer hoy va a hacer calor tienes que terminar la temporada hablando del tiempo estando tú no me lo perdonaría bueno que lo pasen muy bien igualmente y cuidado con los pokémon por ahí fuera hacemos una pausa y viene ya a haber flores con escritores y con recomendaciones intuyo en unos minutos hasta ahora